Este mensaje, Tu Casa, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 8 de agosto de 1961 en Tifton, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Déjenme decirles, sería, yo sé que ustedes no van allá para oírme, ¿ven? Porque nadie manejaría tan lejos así para oír a un predicador. Ustedes van allá porque ustedes, ustedes creen en el mensaje y ustedes creen en Cristo. Y yo, yo aprecio eso y estoy tan agradecido de tener amigos como esos, tener a alguien que aprecia los esfuerzos que uno está tratando de hacer como para manejar de tan lejos así bajo esas condiciones. La única cosa que puedo decir es que yo quisiera, yo le dije a Meda, yo dije, me pregunto si pudiéramos recibir a toda la gente que viene de más de 50 millas a casa para comer, ¿ven? Yo no sé qué haríamos con ellos, ¿ven ustedes? Porque la mayor parte de nuestra iglesia, me imagino que el 80% de ellos son ustedes. Está formada de los que provienen de Mississippi, Alabama y Georgia y lugares como esos de donde ustedes provienen. Y ustedes piensan, y ninguna de la gente que viene es gente rica. Ella es gente común. Y yo sé que eso les quita bastante de sus, ahorran sus centavos con el fin de hacer eso. Porque yo sé cuánta gasolina se requiere para venir y para irse. Y aparte de eso, el desgaste del automóvil por el viaje, el viaje de ida y vuelta son como unas, oh me imagino que son como unas 1,600, 1,700 millas por un solo sermón. Y viajan tanto así cada semana. Piensen eso, ¿ven? Yo sencillamente me siento tanto así de pequeño, honestamente, igual que si estuviera a media pulgada de alto al pararme delante de ustedes para realmente decirles cuánto yo, cuánto yo lo aprecio. Mi esposa y yo estábamos hablando que si ustedes no vinieran cuando yo llevo a cabo una reunión en el tabernáculo, no me costearía ir allá. Porque hay más en este salón ahorita que lo que habría allá si no fuera por ustedes. Esa es exactamente la verdad. Y eso cumple lo que la Escritura dice de que nuestra propia tierra, entre nuestra propia gente, los respetos y la honra hacia uno siempre vienen de los de afuera. Yo no sé por qué, pero no me refiero a los de afuera. Yo me refiero a los de afuera del propio hogar de uno. Por supuesto, no pudiera pensar que todos ustedes son los de afuera. Ustedes son mis compañeros hermanos y conciudadanos en el reino de Dios. Y hace tiempo yo hice que me disecaran un pequeño cocodrilo aquí y le dije al hermano Welch que venía para recogerlo. Y los niños no habían terminado su vacación. Y yo pensé que los llevaría a la Florida, allá a San Petersburgo en la mañana. Y después yo quería ir a Miami y venir rodeando el sendero de Tamiami y regresar a casa. Y ellos tienen que ir a la escuela inmediatamente. Y yo pensé que esta sería una buena oportunidad para pasar por el cocodrilo. Y así que el hermano Welch, el hermano Fred y el hermano Wood vinieron conmigo. Y eso me dio una oportunidad de tener a los niños. Y ellos se van a llevar mi cocodrilo a casa. Y yo pensé que mientras estaba aquí me gustaría reunir su grupito para decirle cuánto los aprecio a ustedes, cuánto aprecio sus esfuerzos. Y el hermano y la hermana Evans, y el hermano y la hermana yo, yo digo, yo lo llamo ST. Y yo sé que su nombre es T-S-Yo. Hay unas gárgaras, una solución para enjuagarse la boca que ellos llaman ST-37. Y por eso es que yo lo llamo a usted ST. Y es un buen producto también. Es una lindura. Les gana a todos los demás para mi ver. Ellos lo usan en el ejército. Y yo, yo lo uso para casi todo, para hacer gárgaras y para enjuagarme la boca. Y me lo llevo en los viajes de cacería por si mi caballo se lastima. Le derramo un poquito de eso. Ustedes saben que casi, casi para todo es, es bueno para todo. Me imagino que para usted lo es de esa manera también. ¿No es así, hermana? Es bueno para todo, para lavar los platos algunas veces y lo demás. Y así que yo pensé que quizás le había preguntado que si esta noche le dije, hermano Welch, ¿qué? ¿Qué diremos cuando los hermanos se reúnan? Piensa. Pensamos que quizás si ustedes tuvieran una preguntita en su mente, solo una cosita que ustedes pudieran, quizás algo que yo pudiera contestar, algo con lo que ustedes quizás no quisieran quitarle el tiempo a los de allá en el tabernáculo cuando ustedes están allá, con alguna preguntita. Y esa es la razón que vine aquí. Así que sabemos que tienen que trabajar en la mañana, son las nueve y diez. Así que entraremos directamente en eso. Pero antes que hagamos eso, ¿podemos inclinar nuestros rostros para orar? Nuestro Padre celestial, estamos tan contentos por Jesucristo nuestro Señor, quien salvó nuestras almas de una vida de pecado y nos ha hecho ciudadanos de su reino. Por su gracia somos salvos y eso no de nosotros mismos ni por nuestras obras, sino que por su misericordia somos salvos. Así que estamos muy contentos por eso y sabemos que algún día lo veremos a él, pues tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya y le veremos tal como él es. En estos momentos todavía no sabemos cómo eso sucederá, pero no es para nosotros saber. Nosotros únicamente lo esperamos con anticipación por fe y toda la caminata es por fe. Así que estamos agradecidos por estas cosas. Pedimos que tú bendigas estas personas, Señor, mientras manejaba hacia acá. Tú sabes lo que estaba en nuestros corazones anoche en el de mi esposa y el mío. Mientras hablábamos en el camino, qué bendecidos nos sentimos de tener amigos que se sacrifican para venir a oír el Evangelio glorioso del Hijo de Dios, que manejan todos esos cientos de millas día y noche solo para oír un solo mensaje. Dios, te pido que tú les des a cada uno de ellos un hogar glorioso en el reino. Bendice los niños mientras estén aquí en la tierra. Prospéralos en lo que ellos hagan, que prosperen. Y estos muchachitos, Señor, que todavía son niñitos y muchos de ellos aquí en la adolescencia y sin embargo ellos se sientan con la reverencia y el respeto como el de un adulto. Dios, yo pienso que ellos son de lo mejor en la tierra. Te pido que tú los bendigas, Señor, que a ellos nunca les falte nada y que en el gran reino del más allá, cuando la familia esté toda reunida, yo estoy seguro que ellos estarán allá, Padre. Yo te pido que tú los tengas a cada uno de ellos allá, que nunca se aparten de ese gran sendero estrecho del que han sido enseñados que deben andar en él. Concédele, Señor. Señor, ahora, esta noche yo pensé, Padre, que nos daríamos cuenta lo que está en los corazones de la gente. Tú conoces sus corazones y te pido, Padre, que tú me ayudes a contestar sus preguntas para que sea bueno para nosotros, para que sea bueno para nosotros el estar aquí y que podamos ir diciendo, no ardían nuestros corazones en nosotros debido a su presencia. Ven ahora, Señor, camina entre las sillas, pon tu mano en todo hombro y pasa en cada corazón tu mano cicatrizada por los clavos para que podamos saber que es nuestro Señor el que está cerca, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pienso que tenemos una Biblia aquí. Me gustaría leer una escritura aquí por un momento para un pequeño inicio, para antes que entremos en la lección o en las preguntas, mejor dicho. Y esto, me gustaría leer esto, un lugar que encontré esta tarde. Yo venía viajando para acá, viajando con el hermano Welch en el asiento delantero del camión del hermano Sothman allí y leí algo que pensé que me gustaría hablar de ello solo unos cuantos minutos, si es que yo lo puedo encontrar en su... Oh, sí, aquí está. En el capítulo 16 de los hechos y empezando como en el versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, perdónenme, eso no es donde yo quería, es donde yo quería empezar a leer. Es... Yo estaba leyendo un lugar aquí. Lo encontraré en un momento. Aquí está. Es el versículo 29. Empecemos en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y rogó, rogó, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo es una de esas preguntitas un poco complicadas de la que pensé que a mí me gustaría hablar solo un momento. tocante a tu casa, siendo que veo que cada uno de ustedes tiene su casa puesta tan en orden, sus hijos son salvos y eso es, eso es bueno, que toda su familia sea cristiana. Porque yo, nosotros, nosotros queremos nuestras familias, cada uno de nosotros piensa en nuestros hijos y yo ciertamente los puedo elogiar a ustedes, gente amable aquí, por sus hijos preciosos, como ustedes los tienen a todos ellos en orden y todo eso. Yo, ¿cómo está usted, hermana? Y yo creo que esta es la, ¿no fue esa madre que acaba de entrar allá atrás? El Señor la bendiga. Estoy contento de verlo otra vez esta noche. Yo creo que esa es la esposa del hermano Willy. ¿No es eso correcto? Y ese es el patrón de la familia allí, según lo entiendo que, o de esa manera lo es en nuestra casa. Y que seas salva tu casa. Miren, Pablo dice aquí, a este centurión romano, cuando él estaba, nos damos cuenta que Pablo había sido azotado la noche anterior, por mandato de los magistrados, y había sido azotado debido a que él no había hecho nada malo. Él había estado allá predicando el evangelio. Y el clérigo allá estaba en contra de Pablo, porque él había predicado el evangelio, y ellos decían que él estaba trastornando el mundo entero. Y él iba por la calle, y allí estaba una adivinadorcita, una mujer con un espíritu de adivinación. Y ella estaba empleada para decir esas adivinaciones. Y cuando ellos iban por la calle, ella daba voces tras Pablo y decía, ellos son hombres de Dios, que nos hablan del camino de vida. Y Pablo no necesitaba que el diablo lo asistiera a nada. Así que él se volvió y reprendió ese espíritu en la mujer. Y cuando lo hizo, oh, eso causó un alboroto. Cuando ellos se dieron cuenta que el espíritu le había dejado a ella, y que ella ya no podía adivinar. Así que el que la había empleado allí, y el que probablemente se encargaba de ella, bueno, aquello causó un gran alboroto, y ellos fueron azotados y puestos en la cárcel. Y me pude imaginar a Pablo y a Silas, acostados en esa cárcel vieja y llena de chinches, en lo más adentro, muy adentro, en las de afuera, donde estaban encerrados los mejores prisioneros, era lo bastante mal, pero ellos estaban en la de adentro, y estando allí, muy adentro, los ponían en cepos. Yo no sé si alguno, ¿han visto ustedes alguna vez cepos? Yo he tenido el privilegio de verlos, ellos, ellos se los ponían en sus pies, y luego se los ponían en sus manos, y luego se los ponían en su cuello, y allí estaba la persona, y el castigo capital chino, de la manera que ellos lo solían hacer, era muy cruel. Ellos los ponían en esos cepos, y ponían una gota de agua, solo una gota a la vez, que les cayera en la cabeza de ellos, de esa manera, hasta que los volvían locos. Ellos los ponían allí, de esa manera, sin darles nada de comer o beber, y sus ojos se les volteaban y todo, era una cosa horrible. Ellos dicen que las primeras cuantas gotas, por supuesto, quizás el primer día, no estaba tan mal, pero ellos dicen que después de unos cuantos días, esas gotas, eran como 50 toneladas cayendo, ustedes saben, cada vez golpeando, en ese mismo lugar, porque uno no puede mover su cabeza cuando está en esos cepos, y solo piensen que Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, estaban acostados allá, en ese lugar viejo y sucio, y probablemente había ratas y ratones y chinches sobre ellos y todo. ¿Qué lugar para un hombre que predique el Evangelio? Y pensamos hoy que nos quejamos porque tenemos cosas un poco difíciles, miren lo que ellos hicieron, y sabiendo lo que les esperaba, tal vez ser ejecutados en la mañana siguiente, pero ellos eran fieles, ellos, ellos eran, ellos se mantuvieron fieles, y como a medianoche, estando allí, y yo, yo pienso de cómo ellos se han de haber sentido, con sus espaldas pegadas a la tierra en donde los prisioneros, y había lepra y todo lo demás en esos días, y estaban acostados contra el viejo suelo duro, pudiera haber sido un piso de tierra y ratas corriendo sobre ellos, pero en medio de todo eso, tal vez sin cenar, y azotados hasta que estaban sangrando, y magullados, y adoloridos, y sin doctor para lavar las heridas, ni nada para evitar la infección como usaríamos nosotros hoy, o algo de esa índole, solo los metieron bruscamente allá adentro, y los pusieron en los cepos, y los pusieron en esa condición, pero ellos no se estaban quejando, ni una sola palabra de queja salió de ellos, y sabiendo quizás, que a la mañana siguiente ellos, los magistrados, probablemente, los llamarían ante el emperador, y cuando ellos lo hicieron, o ante el Sanedrín, y ellos serían ejecutados por predicar esa herejía, como era llamada en aquellos días, el evangelio que nosotros verdaderamente, y ardientemente contendemos por esa misma fe hoy día, y entonces cuando empezamos a pensar tocante a eso, entonces se acortan un poquito las millas que están entre uno y otro, ven ustedes, cada vez que empezamos a pensar tocante a ello, y entonces nos damos cuenta que como a medianoche, Pablo y Silas, han de haber hablado tocante al Señor, hasta como la medianoche, y luego ellos empezaron a cantar himnos, algunas antiguas y buenas alabanzas cristianas, oh, si las cantáramos hoy día, cantaríamos, hay poder en Jesús, oh, oh, cuánto amo a Cristo, o algo de esa índole, y cuando ellos empezaron a cantar, de repente, un terremoto azotó el lugar, y fíjense cómo lo hizo, en lugar de apilarse esas paredes, de ese gran edificio viejo encima de ellos, y matarlos, aplastándolos, sacudió las paredes, apartándolas de ellos, y no únicamente eso, sino que, que, que quebró los cepos, y las barras, se soltaron de ellos, y ellos fueron liberados, miren, piensen, de sus pies, de sus manos, y de su cuello, ellos fueron liberados, todos ellos, y en lugar de que esa prisión romana grande, pesada, y vieja, cayera encima de ellos, Dios se apartó de ellos, de esa manera, y no únicamente eso, sino que las cadenas, y cosas se cayeron de ellos, ven, así es nuestro Dios, cuando nos mantenemos fieles, ven, nos debemos mantener fieles, y mientras seamos fieles, y sigamos nosotros, miren, puede ser que no estemos, en esa clase de condición, nosotros, quizás, ninguno de nosotros lleguemos, yo espero que no lleguemos a eso, pero podemos ser fieles, en lo que nosotros tenemos que, por lo que nosotros tengamos que pasar, quizás, es una persecución, quizás, es alguien riéndose de ustedes, quizás, es alguien diciendo, tú eres un anticuado, tú eres un santo rodador, o lo que ellos quisieran llamarlos a ustedes, o hacerles burla, o algo, seamos fieles, de todas maneras, porque Dios respeta nuestra lealtad en eso, igual que él fue, que respetó la lealtad de ellos, en lo que estaban, en lo que ellos tuvieron que pasar, y entonces, de repente, cuando el prisionero romano, o mejor dicho, el centurión, ha de haber, ha de haber, el guardia de la puerta, él ha de haber pensado, que esa noche, cuando Pablo y Silas, estaban hablando sobre la escritura, él ha de haber aprendido algo, porque él no conocía a los hombres, pero él ha de haber sabido, de alguna manera, y oyó, que ellos estaban cantando, o algo, que causó, que él supiera rápidamente, que ellos eran hombres santos, porque ven ustedes, ellos, él era romano, y ellos, eran judíos, y él era un pagano, y ellos eran cristianos, pero se fijaron, tan pronto, como él se dio cuenta, que eran, que la prisión, se había derrumbado, y él sabía, que tenía que responder, por ser centinela, recuerdan ustedes, en el tiempo de Elías, cuando él, se había disfrazado, y se encontró, con el rey, acaba ya, y dijo, yo era un centinela, y mi vida, por supuesto, estaba en juego, por la del hombre, y él desapareció, y él dijo, bueno, entonces, tú pagarás por ello, con tu vida, y ese es el deber, de un centinela, así que él, se descubrió, y dijo, que él era Elías, el profeta, y dijo, tú dejaste ir al rey, a Gag, y él dijo, tú, tú pagarás por eso, con tu propia vida, y él sí pagó, así que entonces, nos damos cuenta, que ese centurión romano, sabiendo que él pagaría, con su propia vida, por estos, él sacó su espada, tan pronto, como él se dio cuenta, que fueron liberados, y se quiso matar, quitarse su propia vida, en lugar de tener que pasar, por el castigo, algunos de esos, quizás, lo podrían, en esa misma clase de cepos, y demás, hasta que muriera, así que él pensó, terminarlo todo allí, y sacar su espada, y matarse el mismo, pero rápidamente, Pablo, clamó a gran voz, cuando lo vio, y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ven, y el hombre, comprendió entonces, que, ha de haber sucedido algo, antes, de eso, que le hizo ese hombre, saber, que ellos eran hombres cristianos, hombres santos, porque rápidamente, él se postró, a los pies de ellos, me imagino, que él, los oyó cantando alabanzas, él los oyó testificando, él oyó la conversación, de ellos, ahora, solo pensemos un momento, amigos, si ese centurión romano, fue convencido, y persuadido, debido, a que él, oyó, a esos dos hombres, prisioneros azotados, miren, nosotros todavía, somos libres, y no somos azotados, ni prisioneros, pero, si oyendo el testimonio, de ellos, tuvo tal influencia, a tal grado, que le causó, que él dijera, que debo hacer, para ser salvo, entonces, que deberíamos hacer, con nuestra influencia, ven, deberíamos estar testificando, ustedes jóvenes, o quien sea, ustedes quizás, no prediquen, quizás, Dios nunca los llamó, a ustedes, a predicar, pero ustedes, si ustedes son amas de casa, o lo que ustedes sean, unos adolescentes, hagamos, hagamos algo, ven ustedes que, y vivamos una vida, que haga a la gente decir, bueno, ese, ese que va allí, es un cristiano, ese, ese es un cristiano, y así que, nos damos cuenta, que ese hombre, ha de haber sido, impresionado, de alguna manera, por medio, de esas alabanzas, o lo que ellos, estaban haciendo allí adentro, para comprender, que ellos eran cristianos, así que, él tomó una luz, y cuando entró, y vio, que allí estaba Pablo, y a unos prisioneros, allí adentro, ninguno de ellos, estaba tratando de escapar, todos estaban allí, así que, él, dejó su espada, y se postró a los pies de Pablo, y Silas, y dijo, señores, que debo hacer, para ser salvo, miren, se fijaron ustedes, ustedes y yo, hoy día, y la mayoría, de los ministros, y demás, siempre le estamos tratando, de decir, a un hombre, que no haga, nosotros decimos, mire, deja de fumar, deja de mentir, deja de robar, deja de hacer esto, o lo otro, miren, eso, eso no fue, lo que el hombre preguntó, él, él no dijo, que es lo que tengo que dejar de hacer, para ser salvo, él dijo, que debo hacer, para ser salvo, ven, nosotros, les tratamos de decir, que deben dejar de hacer, ven, y dice, bueno, yo debo hacer esto, eso, y lo otro, no, ven, esa no fue la pregunta, que debo hacer, no, que debo dejar de hacer, pero ustedes hagan, lo que ustedes deben hacer, y todo lo demás, se encargará de sí mismo, mentir, y robar, o, o beber, apostar, y hacer las cosas, que son malas, ustedes dejarán de hacerlas, cuando ustedes hagan, lo que Pablo, le respondió a su pregunta, ¿qué debo hacer, para ser salvo? Él dijo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, miren, la razón, que yo pensé decir esto, es porque ustedes, aquí, la mayoría de ustedes, sus hijos, son salvos, ven, ellos son cristianos, yo admiro la familia, del hermano Evans, estos jovencitos aquí, por lo general, quien conseguirá, que un adolescente, se siente, y escuche a alguien, a un predicador hablar, bueno, ellos se salieran, y se irían a alguna parte, también las jovencitas, como esas, yo le dije al hermano Fred, que sus hijos, bueno, ellos, ellos me oyen decir, que una cosa, está mal, y, y, están listos, para dejar de hacer, inmediatamente, ven ustedes, y se sientan, con mucho respeto, en lugar de andar afuera, jugando carreras, con sus automóviles, vagando por ahí, ellos, cuando ellos lo oyen, aún hablar, tocante el evangelio, están listos, para sentarse allí mismo, y escuchar, ven, miren, yo sé que todos queremos, pensamos que nuestros niños, son renegados, y cosas así, pero nosotros, nosotros debemos dejar, de pensar eso, yo, yo creo, que debemos recordar, que estos niños, son los mejores niños del mundo, porque ellos, son nuestros hijos, y los reclamamos para Dios, miren, la salvación de ustedes, no salvará a ese niño, pero miren, Pablo dijo, dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, miren, él, miren, que quiso decir con eso, él no quiso decir, que porque ellos eran salvos, que la casa de ellos, sería salva por eso, él quiso decir esto, que porque ellos eran, tenían, si él tenía la fe suficiente, como para ser salvo, su misma porción de fe, que él tenía para sí mismo, obraría para sus hijos, vean lo que quiero decir, miren, yo tengo mis hijos, ahí está mi pequeño hijo, José, y Billy, Sara, Rebeca, bueno, miren, yo quiero ver a cada uno de ellos, trabajando en el evangelio, haciendo algo, yo quiero ver que sean salvos, y llenos con el Espíritu Santo, miren, yo los he encomendado a Dios, y digo, yo me sostengo creyendo en Dios por ellos, ven, y yo creo que ellos van a ser salvos, todos ellos, ven, yo creo que ellos van a ser salvos, y que estarán conmigo al otro lado, y yo, yo no creo que mi salvación lo salvará, no, pero mi fe en Dios, lo hará, ven ustedes, mi fe creyendo en Dios, lo hará, y causará que ellos vengan a Cristo, y yo creo que de esa manera, ustedes, están orando por sus hijos, y esa es la razón, que sus hijos tienen el, el modo de ser, y el, y el comportamiento de una verdadera dama, y un verdadero caballero, en esta edad indómita, en la que estamos viviendo, sin embargo, ellos tienen esa, esa cosa cerca de ellos, que es mejor que la de cualquier mujer, muchacho que yo sepa, ven, bueno, yo pienso que la razón de eso, es debido a sus oraciones por ellos, y ustedes, se los han encomendado a Dios, y se han sostenido en eso, ven, miren, el romano dijo, que debo hacer, él solo preguntó por el mismo, él dijo, que debo hacer, y él dijo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, ven, ahora, miren, nosotros tenemos una sola cosa, que si regresemos un momento, para tomar, algo, para remachar el clavo, en mi texto, miren, de esta manera es, tomemos a un hombre anciano, que yo conozco en la Biblia, que se llama Job, miren, Job era un gran hombre, no había nadie como él en sus días, Job era un profeta, y la gente venía de lejos, y de cerca, para oír a Job, y Dios lo bendijo, y él, él había prosperado, él era un hombre rico, oh, él tenía miles de cabezas de ganado, y ovejas, y, y las cosas que él tenía, y bueno, él decía, que cuando él salía a las calles, los príncipes jóvenes del oriente, esos son los magos, los astrónomos sabios, ustedes saben, todos esos, decía que ellos inclinaban ante él, solo para pedirle, una palabra de su sabiduría, ven, él era un hombre inteligente, él era, él era un profeta, y así que, el diablo miró hacia abajo, y él vio que, que Job era un hombre inteligente, así que, yo les demostraré, cómo actúa un hombre inteligente, miren, volviendo al texto, tú y tu casa, Job dijo, cuando él vio, que todo estaba en buen orden, como sus hogares lo están ahorita, él dijo, sabes qué, mis hijos están casados, y se han ido, dijo, pero quizá, uno de, uno, quizá, habrá pecado uno de ellos, miren, Dios tenía un solo requisito, ese era un holocausto, él dijo, mira, yo no, él no creía que sus hijos pecaban, pero dijo, quizás, ellos puedan pecar, porque ellos se visitan unos a otros, y van a las fiestas, en los hogares de unos y otros, y los demás, y se mezclan, creo yo, y los demás, él dijo, si uno de ellos ha pecado, así que, señor, yo traigo un holocausto, y yo ofrezco este holocausto por mi hijo, ven, y eso es todo lo que él sabía hacer, eso era todo lo que Dios requería, un holocausto, eso es lo que, todo lo que él requería, bueno, entonces, cuando la gran hora, de medianoche vino, y azotó, y el pobre anciano, joven, estaba en la condición, en la que estaba él, como ustedes saben, él perdió todo su ganado, todas sus ovejas, y la tormenta vino, y mató a sus hijos, y el fuego quemó a sus siervos, y él, su propia salud menguó, y él se sentó en el patio de atrás, en un montón de ceniza, y, y su propio cuerpo, brotó con sarna maligna, a tal grado, que tomó un pedazo de tiesto, y se rascaba a su sarna maligna, y aún su esposa, se decepcionó con él, y vino, y le dijo, Job, miren, pensemos, pensemos de la manera que ella lo dijo, ahora miren, ahí está sentado Job, él se sienta allá, afuera, toda la noche, ahí están sentados, sus consoladores, con sus espaldas, volteadas hacia él, y ellos le decían, que él había pecado, ese es el miembro de iglesia, esa es la directiva de diáconos, solo que hayan sido, de la iglesia, que lo fueron a ver, y ellos se sentaron allí, siete días, y todavía le decían a él, Job, vale más que confieses, porque tú has pecado, porque Dios no permitiría, a un hombre justo, ser atormentado de esa manera, pero Dios si permite, que un hombre justo, sea atormentado de esa manera, ven, Dios algunas veces, esas cosas, no suceden, porque nosotros pecamos, pero algunas veces, es para probar a un santo, en lugar de castigar a un pecador, así que nos damos cuenta, que Job, era un hombre justo, y Dios lo estaba probando, porque Satanás dijo, oh seguro, cuando él vino ante Dios, con los hijos de Dios, él dijo, Dios le preguntó, donde has estado, él dijo, oh andando de aquí para allá, y rodeando la tierra, dijo, no has considerado a mi siervo Job, él es un hombre perfecto, no hay otro como él en la tierra, Dios estaba agradado con eso, oh, a él le agrada tener un siervo, en el que él pueda confiar, él dijo, no hay otro hombre como él en la tierra, ven, dijo, él es un hombre perfecto, y eso fue antes, de que la sangre de Jesucristo, fuera derramada, ven, y él dijo, él es un hombre perfecto, él es justo, él es recto, no hay otro como él, Satanás dijo, oh seguro, mira lo que tú has hecho por él, tú le has dado todo, él tiene casas, él tiene hijos, él tiene ganado, él tiene todo lo que él quiere, seguro, cualquiera te puede servir de esa manera, dijo, permítemelo, por un momento, yo haré que te maldigan tu rostro, él dijo, Satanás, él está en tu mano, pero no le quites su vida, miren, esa fue la confianza de Dios, de que su profeta no le fallaría a él, ven, y él está confiando en usted y en mí, que nosotros no le fallaremos a él, y entonces él, y él dijo, no le quites su vida, y Satanás hizo todo, excepto quitarle su vida, sus hijos fueron matados, y su ganado fue matado, y todo fue, todas sus riquezas se perdieron, y él perdió su salud, y todo, excepto su vida, sentado allá, arrascándose su sarna maligna, y su esposa vino a la puerta, y Satanás entró en ella, y dijo, tú, miró allá afuera, y dijo, ¿por qué no maldices a Dios, y te mueres? Dijo, te miras tan miserable, él dijo, como suele hablar una mujer fatua, has hablado, ven, miren, él nunca dijo que era fatua, dijo que ella habló como una, ven, dijo, como suele hablar una mujer fatua, tú hablas, dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea nombre de Jehová bendito, ven, en otras palabras, desnudo vine al mundo, él dijo, desnudo volveré, pero sea el nombre de Jehová bendito, de todas maneras, yo nunca tuve nada, cuando yo vine aquí, y me iré sin nada, pero todavía sea el nombre de Jehová bendito, hermanos, como ustedes saben, Dios permitirá que Satanás, nos tiente por algún tiempo, y luego, él se cansa de ello, ven ustedes, así que, él vio que no podía, Satanás, lo tuvo que dejar entonces, pero Bildad, y todos ellos todavía se quedaron allí, y dijeron, bueno, tú eres un pecador secreto, pero Job se quedó firme en esto, yo no soy un pecador, ven, Job, tú has, tú cometiste, tú no lo quieres confesar, ven, porque tú eres un pecador secreto, tú le estás haciendo secretamente, y Dios te está castigando por ello, así que, esa es la razón, que las cosas te pasan, de la manera que te pasan, pero él dijo, no señor, yo no soy un pecador, porque él estaba parado firme, sobre esa justicia de Dios, ese holocausto, él lo había ofrecido, eso era todo, lo que tenía que ofrecer, eso era todo, lo que Dios requería, y se fijaron ustedes, que después de que el Espíritu de Dios, había venido sobre el profeta, y que todo resultó bien, ven ustedes, Dios le restauró a Job, ¿eh? él le restauró su, donde él había tenido, diez mil cabezas de ganado, él le dio veinte mil cabezas de ganado, donde él había tenido, cuarenta mil ovejas, él le dio, ochenta mil ovejas, ven, y él le restauró todo, lo que él había tenido, y se fijaron, que dice, y él le restauró, sus siete hijos, ven, él le dio a Job, sus siete hijos, no le dio, otros siete hijos, sino que él, le dio a Job, sus siete hijos, miren, ¿qué era? su casa, tú, y tu casa, pues, él era justo, porque él estaba parado, firme, en todo lo que Dios, nos dio para ser justos, o mejor dicho, todo lo que le dio a él, fue ofrecer ese holocausto, y él sabía que eso era la palabra de Dios, y que no podía fallar, así que, ¿han pensado alguna vez, dónde estaban esos hijos? ellos estaban en el cielo esperándolo, ven, él está con ellos hoy, y Dios salvó, a los hijos de Job, ellos estaban en el cielo esperándolo, ven, miren, si Job actuó, sobre la mismísima cosa, que Dios le dijo a él, que hiciera, la única manera, para ser justo, era ofrecer, un holocausto, eso era justicia, y él salvó, a Job, y a su casa, entonces, ¿qué es justicia, delante de Dios? cree, en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, así que, si yo estoy creyendo por mi casa, y ustedes están creyendo por su casa, al creer eso, de esa manera, que confiamos en Dios, Dios nos cuenta, por justicia, nuestra fe, como él lo contó, para con Abraham, o con Job, o con cualquiera de ellos, ven ustedes, así que, se nos es contado, por justicia, y así es como serán salvos, y la casa de ustedes, oh, yo pienso, que es una cosa maravillosa, así que entonces, no únicamente eso, pero yo me sostengo, creyendo por todo hermano, por todos mis hermanos, por mi hermana, yo no únicamente, me sostengo creyendo eso, sino que me sostengo, creyendo por toda persona, que está en mi iglesia, yo me sostengo, creyendo por todos ustedes, yo quiero que se sostengan, creyendo por mí, debido a la justicia de fe, nosotros no tenemos, que ofrecer un holocausto, Cristo es nuestro holocausto, pero nosotros, tenemos que tener fe, en ese holocausto, que Cristo hizo, que él nos hizo, esta clase de promesa, que todo lo que pidierais, al Padre, en mi nombre, lo haré, todo lo que pidierais, orando, creed, que lo recibiréis, y os vendrá, miren, si estoy orando, que Dios salve, a estos hijos adolescentes, y yo creo, con todo mi corazón, que lo hará, ven, de esa misma manera, Job se sustuvo, dicen, oh, mira lo que este muchacho, está haciendo, a mí no importa, lo que él está haciendo, o lo que ella está haciendo, yo todavía he puesto, a ese hijo, en la mano del Dios, Todopoderoso, y mi, yo en mi casa, seremos salvos, ven, porque yo, aunque pueda ser, que yo parta, antes que ellos sean salvos, pero de alguna manera, antes que ellos partan de aquí, Dios los hará, volver al camino, yo, yo creo eso, de alguna manera, u otra, él lo hará, tan desdichado, para ellos, a tal grado, que lo tendrán que hacer, ven, y de esa manera, yo creo que es, serás salvo, tú y tu casa, yo he visto, a muchos que, yo he observado, eso ocurrir, en mis reuniones, muchas veces, un muchacho, llega allí, que toda su vida, ha sido difícil, él se arrodilla, y empieza a llorar, y se levanta, dice, bueno, yo tuve una querida, madre anciana, oh, si ella está en el cielo, esta noche, yo sé que ella está, mirando hacia abajo, y ella está contenta, de verme en este altar, ven, que es, es que esa madre, anciana, oró, y creyó, ven, ella partió, hace mucho, pero ahí están, esas oraciones, porque la justicia, ven, será salvo, tú y tu casa, Dios sabe cómo orar, él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo hacer, todo exactamente correcto, como yo dije, el otro día, cuando hemos nacido, del Espíritu de Dios, Dios no está débil, en un lugar, y fuerte en el otro, si ustedes tienen, una sombrita de Dios, dentro de ustedes, solo la más, pequeñísima porción de Dios, entonces ustedes, tienen todo poder, ustedes tienen, el poder suficiente, adentro de ustedes, como para formar un mundo, e ir, y vivir en él, pero por supuesto, ese poder, está controlado por fe, si no fuera así, todos tuviéramos, un mundo allá, viviendo en él, pero si usted, es un hijo de Dios, o una hija de Dios, usted tiene el poder, de Dios dentro de usted, ve, así que entonces usted, esa ley, sostiene esa fe, en una cierta cosa, miren, tomémonos, por ejemplo, a todos nosotros, por así decirlo, nosotros, en un tiempo, mentíamos, robábamos, maldecíamos, y jurábamos, y hacíamos todo lo que era malo, bueno, un día, cuando aceptamos a Cristo, que hizo él, él se hace accesible, tan pronto, como lo aceptamos a él, eso es fe, igual que Pablo, le dijo al romano, que tuviera, cree, exactamente lo que Job hizo, creyó, ven, y tan pronto, como nosotros, aceptamos a Cristo, como nuestro salvador, inmediatamente, recibimos, la fe suficiente, a tal grado, que andamos, sin más mentir, sin más robar, sin más engañar, ven, sin, ¿por qué? nosotros, nosotros andamos, por arriba, de ese pecado, en el que solíamos andar, a nosotros, a nosotros, se nos asignó, tanto así de fe, ¿por qué? porque creemos, que somos salvos, es correcto eso, nosotros creemos, aquí, que somos salvos, así que entonces, andamos por arriba, de eso, porque creemos, que somos salvos, ahora, escuchen esto, justo antes, que llegue a las preguntas, ven, hermano, hermana, les voy a decir a ustedes, un secreto pequeño, de mí mismo, ven, me imagino, que ustedes con frecuencia, se han preguntado, cómo es que yo veo, esas visiones, y cosas, qué es lo que lo hace, es porque él me encontró, esa noche, y me dijo eso, ven, que esto sucedería, yo lo creo, yo lo creo, solemnemente, y cuando yo voy, ahora por los enfermos, si yo puedo recibir, un sentir, de que algo está para suceder, ellos están para sanar, así que, siempre está correcto, y de esa manera, lo tenemos que hacer, con nuestra familia, con todo lo que pidamos, debemos orar, y Dios respeta la fe, ven ustedes, el creerlo, nosotros debemos creer, que está correcto, miren, con esa pizca pequeña, de Dios, cuando usted dice, sí, señor Jesús, yo soy un pecador, yo no soy digno, de tu amor, pero tú me amaste, así que yo te acepto, como mi salvador, inmediatamente, usted sale de allí, y que sucede, usted deja de mentir, usted deja de engañar, usted deja de robar, usted deja de hacer, las cosas, que usted no debería hacer, ¿por qué? porque usted cree, que usted es un cristiano, y porque usted cree, que usted es un cristiano, usted se eleva sobre eso, usted está en otro nivel, ahora ve, miren, si ustedes están enfermos, aquí hay sanidad, ustedes solo créanlo, miren, ustedes no se pueden hacer, como que lo creen, algo les tiene que suceder a ustedes, igual que su conversión, tiene que suceder, yo le estaba diciendo, a mi esposa el otro día, cuánto la amaba, así que, me imagino, que ella no quiere, que yo hable tocante a esto, pero yo lo hago en privado, así que creo, que lo puede hacer en público ahorita, yo le estaba diciendo, cuánto la amaba, y como siempre, la he amado, desde el principio, yo dije, a mi no me importa, ella dijo, oh Bill, ella dijo, de cuánto, estaba hablando, de que tan gorda, se estaba poniendo, y su cabello volviéndose canoso, yo dije, cariño, tú pudieras estar así, de ancha, y sin cabello, yo estoy a te amara, de todas maneras, ven, porque tiene que haber algo allí, que ustedes tienen que, ustedes tienen que tener eso, de que ustedes aman a alguien, y a menos que esa persona, ame a esa otra persona, esto es para ustedes jovencitas, que no están casadas, ven, y ustedes jovencitos, cuando usted encuentra, esa muchacha que usted ama, y hay algo al respecto, que usted sabe que la ama, y eso lo concluye, o usted lo ama a él, y eso, a usted no le importa, si él es bien parecido, o si él no es bien parecido, o si ella es bonita, o no es bonita, eso no importa, sino que usted la ama, de todas maneras, miren, es mejor que ustedes se fijen bien, mediten muy bien en eso, porque eso es, eso es algo muy decisivo, y yo, eso, un matrimonio basado fuera de eso, de seguro va a caer, o nunca tendrá éxito, ellos nunca serán felices, miren, yo dije eso para llegar a una cosa, que yo quiero decir, amigos, una conversión fuera, de esa misma cosa, tampoco durará, no durará, cuando ustedes van a la iglesia, y dicen, bueno, yo me voy a unir a la iglesia, y me voy a bautizar, si eso no viene de un corazón, que ama a Dios, no llegará a nada, ustedes solo, todo lo que ustedes harán, es unirse a la iglesia, y ser bautizados, pero cuando ustedes se conviertan a Cristo, tienen un amor hacia Cristo, entonces, ustedes acumulan una fe en Cristo, igual que la acumularían, para la esposa de ustedes, o el esposo de ustedes, ustedes acumulan una fe, en la que ustedes andan, yo no sé, ustedes sencillamente, hay algo tocante a ustedes, que ustedes sencillamente, reciben una, algo que los ancla a ustedes allí, ven ustedes, bueno, de la misma manera, es tocante a Cristo, y lo que Cristo dice, ustedes lo creen, y ustedes se quedan allí mismo, con eso, y de esa manera, sencillamente, los eleva a ustedes, por arriba de eso, y Dios, lo trae a suceder, y cumple su promesa, creen en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, así que miren, yo solo pensé, que diría eso, y yo, yo tomé mucho tiempo para ello, 30 minutos para decir eso, pero ustedes saben, lo que quiero decir ahora, eso es lo que es, si ustedes pueden creer, en el Señor Jesucristo, no únicamente, para salvación, para ustedes mismos, para sus amados, para la sanidad de un, un hijo, o para una madre, o para cualquier cosa, que ustedes desean, que sea correcto, y ustedes saben, que si desean algo, que no es correcto, ustedes, ustedes no tendrían la fe suficiente, como para pedirle a Dios, en primer lugar, porque ustedes saben, que no está correcto, ven, si ustedes son sinceros, y saben que está correcto, entonces ustedes, le pueden pedir a Dios, con un corazón limpio, sabiendo que no es, un motivo egoísta, y su objetivo, y motivo, están exactamente correctos, entonces pidan a Dios, y como un niño, crean que ustedes lo reciben, y ustedes lo reciben, yo sé eso, miren, yo vine a Cristo, cuando yo tenía la edad, como de uno de estos jovencitos, aquí me imagino, yo tenía como unos 20 años de edad, y yo, yo le he servido, a él todo este tiempo, y tengo 52, voy a tener 53, en mi cumpleaños, y yo puedo decir sinceramente, que nunca le he pedido a Cristo, sinceramente, por algo que sea, miren, que verdaderamente, le haya pedido sinceramente, algo que fuera para bien, que no me lo haya dado, o dicho, porque no me lo podía dar, y luego después, yo me di cuenta, que fue una cosa buena, que no lo obtuve, ven, pero solo recuerden, que cuando ustedes creen en él, tienen fe en él, y confían en él, no, no traten de impulsarse, ustedes mismos a hacerlo, solo quédense con él, y vengan a cuentas con él, igual que si ustedes, si yo fuera al hermano Welch, aquí para pedirle prestado mil dólares, me imagino, que yo no los pudiera conseguir, porque él quizás, no los tendría, pero si él los tuviera, yo, yo los pudiera conseguir, miren, yo viniera, y trataría de exponer el caso, no vendría, y diría, Welch, dame mil dólares, esa no es la manera de hacerlo, esa no es la manera, para pedirle a Dios, yo vendría, yo le diría, al hermano Welch, yo le diría, te pudiera hablar unos minutos, hermano Welch, seguro hermano Branham, nos iríamos a un lado, y nos sentaríamos, y yo diría, hermano Welch, en primer lugar, te quiero preguntar, pudieras conseguir mil dólares, que me pudieras prestar, bueno él, si él, nosotros, nosotros somos amigos, o él, me estuviera pidiendo a mí, o yo a él, o uno de ustedes hermano, sería lo mismo, nosotros diríamos, si, miren, aquí está, porque lo que yo quiero, yo le expondría, y le mostraría, yo diría, hermano Welch, yo estoy aquí en una reunión, yo estoy absolutamente, en un apuro en ello, yo, yo me tengo que ir de la ciudad, y tengo una deuda de mil dólares, yo, yo tengo que conseguir el dinero, de alguna parte, mira, el señor, puso en mi corazón, que viniera a ti, y yo se lo explicaría a él, ahora mira, de otra reunión, que yo voy a tener, en un cierto lugar, recibiré mil dólares, los cuales recibiré, en tres meses, a partir de hoy, yo te puedo pagar, te pagaré interés, si tú lo quieres, y se lo expondría a todo, y le explicaría el por qué, yo no me quiero ir de esa ciudad, así, es una mancha, en mi nombre, si hago eso, y luego ellos van a decir, él no es nada más, que un engañador, y un robador, yéndose de la ciudad, debiendo dinero, ven lo que quiero decir, yo se los explicaría a ustedes, me sentaría como un hermano, y lo hablaría con ustedes, bueno, creo que si yo haría eso, y ustedes, me aman como me aman, ustedes, ustedes harían cualquier cosa, ustedes, ustedes empeñarían un automóvil, o venderían algo de la casa, para conseguir el dinero, ahora ven, ustedes lo harían, cualquiera de ustedes, lo haría, y yo lo haría por ustedes, pero la cosa correcta, sería, sentarnos, y hablarlo uno con el otro, darles, darles a saber a ustedes, ven ustedes, expresar nuestros sentimientos, uno al otro, tú eres mi amigo, esa es la razón, que vengo a ti, miren, de la misma manera, es con Cristo, digan, tú eres mi Señor, yo, yo estoy, yo estoy enfermo, yo, él, el doctor dice, que él no puede hacer nada por mí, pero, pero yo sé que tú sí puedes hacer algo, porque tú eres mi Señor, y, y, solo háblenlo con él, hasta que ustedes, entonces, sientan que, que, que ustedes lo reciben, y esa es su fe, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, y yo, cuando yo me siento de esa manera, es como si ya lo recibí, seguro, puedo seguir adelante, porque ya lo recibí, ven, lo recibí, miren, él ya me prometió, que lo recibí, así que eso, eso lo concluye, y solo continúo aferrado de eso, esperando, finalmente, cuando menos piensa, ahí viene derramándose de los corredores del cielo, y ustedes, ustedes lo reciben, pero eso es, pero ustedes, serás salvo, tú y tu casa, y si ustedes no los ven a todos ellos salvos, antes que ustedes partan de la tierra, ustedes, ellos estarán allá, cuando ustedes, en el momento, cuando la gran venida venga, estarán allá, miren, entienden lo que quiero decir, ven, es por fe que hacemos todo, crean en el Señor, crean en el Señor para un trabajo, crean en el Señor para conseguir, para que les dé la esposa, que ustedes deberían tener, crean en el Señor, para que les dé el esposo, con el que ustedes se deberían casar, crean en el Señor, que les envíe muebles nuevos, o si la, si la tinaja está vacía, y la botija está seca, y no hay comida, y los niños tienen hambre, crean en el Señor, crean en el Señor para todo, ven, mientras sea por algo correcto, crean en el Señor, y serás, ven, vendrá, yo nunca lo he visto fallar, en toda mi vida, Dios los bendiga, que de leer algunas, de esas preguntas para mí, me las pudieran leer, yo, yo espero contestar, estas correctamente, yo no los quiero retener, mucho tiempo, miren, quizás como unos 10 minutos, y, y, y darlas a Jimmy, con un poquito de tiempo, para que las estudie, y vea si yo, y ellos me van a preguntar, directamente, sin haberlas leído, así que si yo no las puedo contestar, bueno, ustedes lo entenderán, pero entienden ustedes ahora, lo que quiero decir acerca de creer, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, crean por ustedes mismos, y crean por su casa, y ustedes lo recibirán, digan, bueno, el doctor dijo, que yo no puedo sanar, bueno, si pueden creer en el Señor, ustedes pueden sanar, bueno, yo, yo no tengo trabajo, pero si usted cree en el Señor, ve, usted tendrá trabajo, y yo, yo no sé qué hacer tocante, a esta situación, crea en el Señor, miren donde él me tiene ahorita, y a mi esposa que está allí, yo siempre he pensado, que el Señor quiere, que me vaya de Jeffersonville, ahora he llegado a un punto, que solo me tuve que encomendar a él, así que, aquí estoy, él sabe en qué posición estoy aquí mismo, esta noche, así que a donde quiera, que él quiera que vaya, yo iré, y lo que él quiera que yo haga, yo lo haré, y estaré en esa posición, hasta que él me diga, ven ustedes, muy bien Jimmy, ya las tienes hijo, el hermano lee una pregunta, cuando el rapto suceda, todas las familias de los creyentes, esposa e hijos se irán, ellos están en fe, y confiando en Jesucristo como Señor, sí, sí, toda la familia se irá en el rapto, ven, sí, ven, miren, si ustedes se fijan en el rapto, va a ser una cosa universal, y como, captaron todos ustedes bien, esa lección el domingo, todos ustedes la entendieron bien, toque ante a cuán cerca estamos del tiempo, las 70 semanas de Daniel, todos ustedes estuvieron ahí el domingo, no estuvieron ustedes, sí, muy bien, bueno, yo pienso, hermano Welch, que usted tiene una cinta de ello, y algunos de ustedes la puedan oír, y ustedes tienen el diagrama de ello, creo yo, no lo tienen, y ustedes solo copienlo, y para aquellos que no estuvieron allá, quizás se lo expliquen a ellos, ven ustedes, para que así ellos, ellos lo puedan captar, yo quiero que ustedes vean por la escritura, que yo no tuve ni una sola palabra que decir en esto, las escrituras lo prueban que estamos, estamos en el tiempo del fin, miren, hoy estábamos hablando nosotros, los hermanos, ustedes dicen, bueno, hermano Blana, si usted cree que el rapto está tan cerca así, entonces, ¿por qué va usted a pescar? Si yo pusiera mi mente constantemente en ello, me volviera loco, cuando uno piensa de las decenas de millares de gente allá, en pecado, que no conoce a Cristo, y yo pienso, en mí aquí, ¿qué puedo hacer? Pero esto es lo que yo pienso, yo no puedo salvar a ninguno, a menos que Dios lo llame, ¿ven? Yo no lo puedo hacer, y yo no los pudiera salvar de todas maneras, sino que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, así que, si Él no me dice a dónde ir, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿ven? Así que la cosa que hago, es no estar, no estar todo preocupado al respecto, eso sería peor que todo, yo estoy contento al respecto, yo estoy, yo estoy todo empacado y listo, ustedes saben, cuando llegue el momento, Señor, aquí estoy, solo estoy esperando, y miren, esto es lo que sucede, los santos raptados, como ustedes se fijaron, en el diagrama del domingo, miren, los hermanos pentecostales, de la edad temprana, o mejor dicho, los hermanos pentecostales, de la edad tardía, no dan ese, no les dan, bastante crédito, a aquellas iglesias, del pasado allá, yo no creo, pero yo creo, que todo cristiano, nacido de nuevo, y como nacemos de nuevo, cuando creemos, en el Señor Jesucristo, ven, y aceptamos, miren, yo no creo, que es nada más, porque usted dice, en su mente, que cree, yo creo, que su vida, dice, si usted verdaderamente, es cristiano, no, yo, usted dice, que, hoy la señora de allá, dijo algo tocante, a que era una, una cristiana, o algo así, y ella dijo, y a qué denominación, ven, rápidamente, ellos quieren saber, a qué denominación, yo dije, no pertenezco, a ninguna denominación, solo soy cristiano, ven, ustedes un cristiano, ustedes dicen, bueno, un cristiano, significa un cambalita, no, eso es, eso es, ellos se llaman cristianos, pero eso no significa ser cristiano, yo conozco a muchas personas, que yo pensé, que pertenecían, a lo que era llamada, la iglesia cristiana, que no eran cristianas, y los ministros cristianos, les dirán a ustedes, la misma cosa, de la iglesia cristiana, que ellos tienen muchos miembros, que no son cristianos, pero ser cristiano, no es una iglesia, a la que usted pertenece, es una experiencia, que usted ha tenido, de haber nacido, dentro de la familia de Dios, ahora, en ese pensamiento, que el rapto será universal, porque el dijo, habrá dos en el campo, y tomaré a uno, y dejaré al otro, habrá dos en la cama, tomaré a uno, y dejaré al otro, ven ustedes, cuando es de noche, en un lado de la tierra, cuando dos estén en la cama, será el tiempo de cosecha, en el otro lado de la tierra, cuando estén dos en el campo, ven, y eso muestra, que vendrá un gran rapto, saldrá del mundo, ven, dos en el campo, y tomaré a uno, y dejaré al otro, dos en la cama, tomaré a uno, y dejaré al otro, miren nosotros, nosotros vemos que, y entonces todos, los que fueron escritos, en el libro, fueron liberados, en ese día de esa, antes de esa tribulación, así que, si sus niños, su madre, sus amados, quienes sean ellos, si sus nombres están escritos, en el libro de la vida del cordero, mis preciosos niños, ustedes estarán allí, no importa donde estemos, si yo, si voy volando a ultramar, y el avión explota, y en el aire, y yo, ustedes nunca, ni siquiera encuentran, un pedazo de mí, de este cuerpo, eso no tendrá, ni una sola cosa, que ver con ello, ven, yo estaré allí, de igual manera, no se preocupen por eso, yo estaré allí, para estrecharle sus manos, y alabar al Señor, con ustedes, y coronarlo, Rey de Reyes, y Señor de Señores, ven, me supongo que quizás, del cuerpo de Pablo, ni siquiera queda casi, ni una pizca de polvo, pero todos los materiales, que formaron su cuerpo, están en alguna parte, así que, ellos serán reunidos, en aquel día, cuando ustedes mueren, de hecho, ustedes no mueren, un cristiano, no puede morir, no hay tal cosa, como muerte, para un cristiano, no en la Biblia, como cuando Lázaro, él dijo, ellos dijeron, nuestro, nuestro amigo, Lázaro duerme, Jesús dijo, ven, él nunca dijo, que estaba muerto, dijo, él duerme, ellos dijeron, no bueno, si él está durmiéndome, me supongo, que le está bien, entonces, él ha de estar mejorándose, así que, él tenía que hablar, el lenguaje de ellos, él dijo, mira, en otras palabras, en su propio lenguaje, él ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, yo voy, para despertarle, ven, oh sí, ven, duerme, vean, que todavía, él tenía su propio, ven, por su causa, a la manera que ustedes lo saben, él ha muerto, pero para mí, él está durmiendo, y yo no voy para, yo no voy para resucitarlo, yo voy para despertarle, ven, yo voy para despertarle, y así que, ustedes se fijan, que cuando Jesús murió, ven, hay tres partes del cuerpo, un alma, tres partes de nosotros, alma, cuerpo y espíritu, como ustedes lo vieron, en las siete edades de la iglesia, yo las dibujé, cinco entradas al cuerpo, vista, gusto, tacto, olfato, y oído, y conciencia, y lo demás para el alma, y luego para el espíritu, hay una sola venida, esa es la, su propio libre albedrío, eso es lo que hace una decisión, como ven ustedes, ustedes lo pueden rechazar, o lo pueden aceptar, y así que, miren, cuando una persona, acepta a Cristo, y es salva, toda su casa, toda su familia, toda familia, de la tierra, será salva, miren, cuando, oirán, cuando Cristo murió, Él encomendó, su espíritu a Dios, antes que Él dejara la, la cruz, Él dijo, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y la Biblia dice, que su alma, fue al infierno, a predicar, eso es su conciencia, y lo que Él era, a los espíritus, que estaban en prisión, y su cuerpo, fue al sepulcro, miren, ven, Él estaba detrás, de una barricada, de escrituras, Él no podía resucitar, por tres días, y su espíritu, estaba ya, en la presencia de Dios, miren, después de tres días, esa barricada, fue derribada, porque la escritura, estaba cumplida, y su espíritu, fue al alma, y el alma, fue al cuerpo, y Él resucitó, Él dijo, antes que muriera, Él dijo, yo tengo poder, para poner mi vida, yo tengo poder, para volverla a tomar, ahora, piensen en ello, todos ustedes, aquí esta noche, hasta donde yo sé, son cristianos, ahora miren, la cosa, que está dentro de ustedes, ahora, el espíritu, que está dentro de ustedes, ahora, es el mismo espíritu, que los resucitará, ustedes tienen poder, para poner su vida, ustedes lo están haciendo, ahorita por Cristo, y entonces, ustedes tienen poder, para volverla a tomar, ustedes tienen poder, para ponerla, y poder para volverla a tomar, pues el mismísimo espíritu, de Dios, que está dentro de ustedes, que los resucita, es el mismísimo espíritu, de Dios, que estaba dentro de Cristo, que lo resucitó a Él, así que ustedes, tienen poder, para ponerla, ustedes tienen poder, para tomarla, y cuando ustedes mueren, no, y ustedes, nuestros amados, o alguien parte, antes que nosotros, ellos no están muertos, el espíritu de ellos, está con Dios, el alma de ellos, está bajo el altar de Dios, el cuerpo de ellos, está en la tumba, y ellos saben exactamente, donde está, así que, que sucede, cuando la escritura, se cumple completamente, como la Biblia dice, estas almas, bajo el altar, estaban clamando, Señor, hasta cuando, hasta cuando, ellos quieren regresar, a la tierra, y estar en cuerpos, Él dijo, todavía un poco de tiempo, hasta que sus consiervos, hayan sufrido, como ustedes, por el testimonio de Cristo, entonces, ustedes ven, que cuando esa escritura, se cumple, entonces, esos espíritus, descienden directamente, abajo del altar allí, y recogen esa alma, esa alma, va abajo, y recoge el cuerpo, y ahí están ustedes, resucitados, piénsenlo, el espíritu santo, que está en este mismo edificio, esta noche, el espíritu santo, que está aquí mismo, dentro de mi corazón, me resucitará, en el día postrero, este espíritu santo, que está dentro de mí, me asegura, que tendré, un cuerpo joven, inmortal, y nunca, el espíritu santo, que está dentro de ustedes, les asegura, que los cabellos canosos, desaparecerán, y lo que sea, y ustedes, y la vejez, si ustedes están muy ancianos, y con barba colgándole, y caminando de esa manera, no hará, ni una pizca de diferencia, ese mismo espíritu santo, él instantáneamente, los regresará, en ese día, a ser un hombre joven, y una mujer joven, esa es la biblia, eso es correcto, el espíritu que está, dentro de nosotros ahorita, ahorita, no uno que vendrá, sino que el que está, dentro de nosotros ahorita, es Dios, dentro de ustedes ahorita, y él los resucitará, ustedes se pueden resucitar, a ustedes mismos, y por qué no lo pueden hacer ahorita, porque ven, hay una escritura, deteniéndolos a ustedes, ustedes tienen que esperar, hasta el rapto, ven, ahí lo tienen, ustedes se tienen que quedar allí, ven, a ustedes no se les permite, llegar a esta altura, si fuera así, bueno nosotros, yo diría, que nos edificaríamos, un pequeño mundo privado, ustedes vivirían en un mundo, y yo en otro, y luego no habría, la venida del Señor Jesús, y que sería eso, ven, pero ustedes tienen poder, para hacerlo, solo la sombra, más pequeña de Dios, haría todo, porque ven, él es, él es omnipotente, ustedes saben lo que, omnipotente, él es infinito, 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 y omnipotente, eso es infinito, no hay, bueno ustedes, ustedes, ustedes sencillamente, no lo pueden explicar, ustedes saben infinito, es igual que, en una cámara, infinito, es sencillamente, de allí en adelante, y entonces, omnipotente, significa, todopoderoso, él es toda, estando allá, parado, y mirando, a través de un telescopio, y podía ver, 120 millones, de años, luz, espacio, cuando ese, cuando ese astrónomo, me llevó arriba, para mirar, me permitió ver, a través de ese telescopio, grande esa noche, podía ver, 120 millones, de años, luz, espacio, bueno, ustedes, ustedes, hablan tocante, a Júpiter, y Marte, y esas estrellas, que ustedes ven ahora, bueno, que cosa, piensen en ciento, la luz viaja, como a unos, que es, 80, 186 mil, millas por segundo, 186 mil, millas por segundo, y le toma, 120 millones, de años, en un segundo, viaja, 186 mil, y al calcularlo, a 120 millones, millones de años, entonces, que tienen ustedes, esas son millas, oh hermanos, lo hace a uno, sentir como que uno es, uno es solo, ven, pero miren, y luego, más allá de eso, hay muchas lunas, y estrellas, como, y él las sostiene, con el poder, de su propia palabra, y esa mismísima cosa, que las sostiene, a ellas, está dentro de ustedes, como un cristiano, oh hermanos, ven, ven, ahí lo tienen, así que allí, eso es lo que ustedes son, ven, la gente trata de pensar, bueno, yo soy un cristiano, me imagino, que yo tengo que andar, como un títere, no, usted no tiene que andar así, usted es un cristiano, hermano, eso es lo más elevado, usted es un hijo de Dios, nuestro padre es rey, seguro que sí, amén, y nuestro padre, siendo rey, nosotros somos, nosotros somos sus hijos, nosotros somos príncipes, y princesas, amén, de un rey, ven, es lo más elevado, que hay, lo más elevado, que pueda haber, el mismo espíritu, de nuestro Dios, está dentro de nosotros, eso es, así que, que nos importa, lo que sucede aquí, ven, ese lugar, es el que cuenta, este solo es un tiempo de prueba, cuando el padre termine, nos vamos, nos vamos al hogar, ven, así que, que nos puede importar, así que entonces, con eso en mente, crean en el Señor Jesucristo, si sus hijos no son salvos, hasta que sean salvos, y Jesús dijo, miren, recuerden, San Juan 5, 24, el que oye mis palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, entonces, si él no va a venir a juicio, ¿a dónde va a ir él? Se va a ir en el rapto, ven, porque el juicio, es después del rapto, ven, no vendrá a juicio, más ha pasado de muerte, a vida, porque él ha creído, en el Señor Jesucristo, ¿no es eso maravilloso? Así que ellos, los hijos de ustedes, estarán allá con ustedes, sus amados, estarán allá con ustedes, y creo que yo voy a estar allá, con ustedes, amén, muy bien, tienes otra allí, Jimmy, el hermano Jimmy, lee la siguiente pregunta, nosotros entendemos, que el mundo fue hecho, por la fe, explicaría usted, por favor, un poquito, sobre la fe, el mundo fue formado, miren, en hebreos, nos damos cuenta, que nosotros entendemos, haber sido formado, el universo de, de lo que no se veía, miren, yo, yo trataré, de ser rápido, porque no, me había fijado, que había todas esas pequeñas, todas esas preguntas allí, miren, tomemos, regresemos al pasado, en un pequeño viaje, y, y ya son las 10, y le dije, ama a mí, que estaría listo, a las 10 para irme, están, están ustedes, muy somnolientos, como para esperar un momento, o están muy cansados, ven, bueno, miren, antes de que hubiera, cual esquier cosa, veamos, antes de que hubiera una luz, antes que hubiera un mundo, antes de que hubiera una estrella, antes de que hubiera un átomo, antes de que hubiera una molécula, ahí estaba Dios, ¿quién es esta persona de Dios, es el aire, es el luz, es él, él es Dios, eso es todo lo que uno puede decir, ven, solo piensen, una molécula, dentro de un pequeño átomo, hay 7 cantidades así de moléculas, ven, y luego más allá de la molécula, antes que aún hubiera una de ellas, todavía existía Dios, él era todo, y él haba todo, ven, miren, en este Dios, miren, vamos a, vamos a hacerle una pequeña, una pequeña forma, para que ustedes lo puedan ver, miren, dentro de esta, esta persona de Dios, dentro de, de esta persona había un, había atributos, y esos atributos eran, de ser padre, de ser un sanador, de ser un salvador, eso es lo que estaba dentro de esta gran persona, el que fue antes que una molécula, o cualquiera cosa, cuando no había moléculas, pero allí todavía existía Dios, miren, allí adentro había atributos de ser padre, de ser un hijo, de ser un salvador, de ser un sanador, de ser todas esas cosas, miren, esta persona, que tiene esto, miren, si, si esta persona, Dios, miren, lo que él hizo, la primera cosa, digamos, que él crió, hasta donde nosotros sabemos, la más pequeña, que podemos desintegrar, fue una molécula, y después que él crió una molécula, él crió 100 millones de ellas, en unos segundos, que hizo él, él las habló, en existencia, y miren, ustedes, aquí habría, una buena lección, aquí mismo, si tuviéramos tiempo, para entrar en ello, ven, miren, él lo habló, y cuando él habló, las moléculas empezaron a dar vuelta, luego él dijo, que haya átomos, y hay leyes de los átomos, y ellos todavía permanecen en esa ley, ellos están todavía, siguen su curso, todo sigue su curso, en la ley de Dios, como el hombre del que yo les estaba hablando, el anciano, al que el hermano Banks Wood, y yo fuimos a ver allá, ustedes saben, él estaba hablando tocantial, yo le pregunté, él era un infiel, y le pregunté, ¿cómo es que esa savia, deja el árbol, en agosto, y baja las raíces, que hace que lo haga, él, que hace a las hojas, volverse cafés, él dijo, porque la savia, ¿qué? ¿por qué baja la savia? él dijo, bueno, sencillamente, sencillamente se baja, yo dije, que si no bajara, dijo, el árbol se moriría, yo dije, bueno, ¿qué inteligencia hace, que esa savia, se baje a las raíces, eche una cubeta de agua, a un poste, y vea si se va abajo, en agosto, ven, yo dije, ¿qué inteligencia hace, se vaya allá abajo, o se, se, se helará, y morirá, ese árbol morirá, ven, y nosotros todavía, no hemos tenido clima frío, ni algo así, pero, él dijo, bueno, eso, eso es solo la naturaleza, bueno, ¿qué es la naturaleza? dígame, ¿qué es la naturaleza? ven, la naturaleza es una ley de Dios, sí, es una ley de Dios, miren, la fe es una ley de Dios, ven, la misma cosa, todo este poder de Dios, del que estamos hablando, es accesible a nosotros, por medio de la fe, todo es posible, di a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree que será hecho lo que tú dices, lo que tú digas, te será hecho, accesible, si ustedes tienen la ley, ahí está, ven, la ley es la fe, que controla todas las cosas, miren, Dios por medio de su ley, creó moléculas, eso es la ley de Dios, Dios creó átomos, luego de eso, Dios creó un sol, de eso, del sol, hizo estrellas, de las estrellas, esas son pequeños pedazos de sol, que salieron volando, ¿qué tenía él? muy allá, en el pasado, eran sus atributos, desplegándose ellos mismos, luego vino un mundo, y después del mundo, vino una creación, y después de la creación, vino una ley para la creación, después que hubo un mundo, que creó este mundo, ¿cómo lo puede alguno explicar? Denle vueltas a una pelota, de cualquier manera, que ustedes quieran, arrojenla al aire, y no dará dos vueltas, dando un billón, de vueltas por segundo, no dará ni dos vueltas, en el mismo lugar, y sin embargo, nosotros tenemos registro, que en seis mil años, este mundo nunca ha fallado, una sola vez, de dar vueltas, 24 horas exactamente, sostenido, en nada, ¿ven? ¿qué es eso? Esta gran persona, antes que hubiera un mundo, antes que hubiera un mundo, es esa gran persona, que estaba allí, una ley de Dios, haciéndolo dar vueltas, la misma ley de Dios, él sencillamente, lo habló a existencia, él es un creador, él crea, ¿ven? Y esa es la razón, que el mundo, fue hecho, sin, por fe, Dios hizo al mundo, debido, a su propia fe, ¿ven? Hizo el mundo, y así es como, miren, él, ¿ven? Él continuó, e hizo al hombre, y a todos los animales, hasta que él llegó al pecado, pero él no podía, criar el pecado, porque él no puede, ser justo, y ser el padre de justicia, y criar el pecado, así que, ¿saben ustedes, lo que él hizo? Él creó, al hombre, a su propia imagen, y sabiendo, que él caería, lo puso en base, de libre albedrío, él dijo, mira, no toques este árbol, miren, él no podía decir, miren, él sabía, que él lo iba a tocar, pero él no podía, él al tocarlo, porque él dijo, si tocas este árbol, vivirás, y si tocas este árbol, morirás, ¿ven? Y él sabía, que el hombre fracasaría, pero aún así, él no lo podía hacer, que fracasara, él lo tenía que hacer, por sí mismo, así que, eso hacia Dios justo, ¿ven ustedes? El hombre mismo cayó, después que lo hizo, tan semejante a él mismo, él lo puso, en base, de libre albedrío, y por lo tanto, allí fue donde él cayó, por su propio acto, de libre albedrío, él cayó, y hoy día, cada uno de ustedes, hijos, y cada uno de nosotros, adultos, estamos puestos, ante esos mismos dos árboles, nosotros podemos, aceptar vida, o rehusarla, ¿ven? Así que, Dios, sencillamente, lo habló a existencia, y el mundo fue constituido, este mismísimo piso, es la palabra de Dios, esta cosa aquí, es la palabra de Dios, nuestros cuerpos, son la palabra de Dios, y todo lo que hay, es la palabra de Dios, ¿ven? Porque todo se originó de Dios, muy bien, señor, miren, miren, si eso no está correcto, si eso no lo aclara, bueno, ustedes, ustedes me pueden escribir una nota, y me la llevan a la iglesia, muy bien, hermano Jimmy, el hermano Jimmy, lee la siguiente pregunta, primera de Corintio 16, 22, explique, primera de Corintio 16, 22, muy bien, señor, esperen un momento, estos, estos pequeños, estos pequeños estudios, en las escrituras, verdaderamente, nos podrían ayudar, nos podrían, los pueden fortalecer a ustedes, y hacerlos, hacerlos hombres fuertes, poderosos, dijiste, 16, hijo, o mis hermanos, yo no puedo, no sé si pueda pronunciar, ese nombre o no, a n a t e m a, m a r a n a t a, alguien que tenga otra biblia, vea si tiene el significado, eso es anta, que dice, suena como que así lo pronunciaría, que es Fred, consíguela, consigue otra, alguien tiene otra biblia, vean si está allí, anatema, bueno, que es un anatema, miren, yo no sé lo que significa, sabes tú Fred, alguien, algunos de ustedes, saben lo que es anatema, tienen un diccionario, lo podemos encontrar, en un momento, consigan un diccionario, muy bien, mientras que él está consiguiendo eso, quizás yo pueda contestar otra, muy bien señor, el hermano Jimmy, lee la siguiente pregunta, explique, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, en Lucas, es en donde, da una escritura allí, solo, bueno, me supongo que eso es lo que es, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, miren eso, miren, yo solo explicaré, esto a grandes rasgos, y si eso no lo explica, entonces ustedes, ustedes, háganme saber, y yo entraré en detalle, recuerden ustedes, nosotros, nosotros entraremos en eso, cuando entremos más adelante, en las escrituras, de nuestro estudio, allí en ese, ustedes saben Jesús, eso fue inmediatamente, después que Jesús, les dio a sus discípulos, poder contra espíritus inmundos, y ellos salieron echando fuera demonios, los envió de dos en dos, y él dijo, por camino de los gentiles, no vayáis, sino id antes, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado, y sanad, enfermos, echar fuera demonios, y lo demás, bueno, luego, y luego ellos, volvieron regocijándose, contentos, miren, ustedes que hicieron la pregunta, saben que allí, es en donde estaba, volvieron contentos, regocijándose, y él dijo, y él dijo, no os regocijéis, de que vuestros nombres, no regocijéis, de que los demonios, se os sujetan, sino regocijaos, de que vuestros nombres, están escritos en los cielos, él dijo, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, ven, el poder de su iglesia, moviéndose, hacia adelante, y había perturbado, todo el reino de Satanás, ven ustedes, y él lo vio, como caía de sus lugares, porque Dios, le había dado otra vez, poder a su iglesia, para ir a, él lo vio cayendo del cielo, como un rayo, él fue echado, fuera de los lugares santos, y todo, ven ustedes, por el poder de esos, por ese poder de su iglesia, por el poder que ellos tenían, Jesús dijo, yo les doy autoridad, sobre los espíritus inmundos, ven, y ellos verdaderamente, perturbaron el reino de Satanás, que pudiéramos hacer con él hoy, o alabado el Señor, muy bien hermano Jimmy, quizás usted tenga otra, el hermano Jimmy, lee la siguiente pregunta, explique la sangre, llegando hasta la brida de los caballos, la brida, el armagedón, en Apocalipsis, miren, en los postreros días, llegamos a un punto, donde Tito, en el año 70, después de Cristo, sitió los muros de Jerusalén, y derrumbó, los muros de Jerusalén, ellos reclaman, que había allí, tanta sangre derramada, entre ese, allí como entre un millón, o más de judíos, que estaban dentro de los muros, a tal grado que mataron aún, a mujeres, bebés, y bueno, fue tan horrible, a tal grado que, ellos, ellos habían rechazado el Espíritu Santo, ven, miren, Dios, cuando él, cuando ellos rechazaron a Cristo, y lo llamaron Belzebú, él dijo, yo los perdono por eso, ven, yo los perdono, dijo, pero algún día, el Espíritu Santo viene, para hacer la misma cosa, que él estaba haciendo, dijo, decir una palabra contra eso, no le será perdonado, bueno, que hicieron, en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron, a esa gente, dando alaridos, y danzando, y actuando, como que estaban ebrios, y dando alaridos, y gritando, y alborotando, que dijeron ellos, ellos dijeron, ellos están llenos de mosto, ellos están ebrios, y todo así, hechos dos, y ellos hicieron burla de ellos, y los llamaron de todo, que sucedió, eso, los selló fuera del reino de Dios, ven, y entonces, cuando llegó, ese sitio de Jerusalén, mire, vamos a llegar a eso, en Apocalipsis 7, regresaremos a ello, para quien haya hecho la pregunta, regresaremos a ello, y luego, y cuando ellos, Tito, sitió los muros, dice la historia, según, según Josefo, el historiador temprano, que caminó, en los días de nuestro Señor Jesús, y él era un gran historiador, él dijo, que aún la sangre fluía, salía afuera, a chorros, por las puertas, así de esa manera, pues ellos mataron a tantos de ellos, allí, en una sola ocasión, cuando ellos entraron, miren, la Biblia predice, que en los posteros días, él atrapará catolicismo, romanismo, y todas esas cosas, y ellos, comunismo, y a todos ellos, juntos, allí, en los valles de Meguido, a tal grado, que habrá, tal masacre, entre ellos, que la sangre fluirá, hasta el freno de los caballos, la brida de los caballos, ven, eso es, en Apocalipsis, eso sucederá en, pero gracias, le damos al Padre Celeste, pues yo no pienso, que estaremos aquí, por su gracia, no estaremos, estaremos en gloria, para entonces, ven, eso será inmediatamente, después que los, los, los dos profetas, hayan profetizado, en la batalla, del Armagedón, eso es cuando estas, cuando estas naciones gentiles, se vuelvan tan malas, solo siguiendo adelante, y la confederación de iglesias, y todo eso, se unan, y Dios se llevará, a la iglesia, la iglesia elegida, al hogar de cada uno de ellos, y todas las vírgenes fatuas, esperará, miren, la sangre que saldrá, de las vírgenes fatuas, y de todos ellos, y del comunismo, llegará, hasta las bridas, de los caballos, en aquel día, cuando todos ellos, se reúnan allí, y Dios dijo, que él ejecutaría, juicio contra ellos, igual que lo hizo, en los días pasados, ustedes saben, allí, en ese valle, y allí es donde llegará, hasta la brida de los caballos, en contraste a aquella palabra, ellos, o ellos todavía están buscando, o es, siga adelante, está bien, el hermano Jimmy, lee la siguiente pregunta, concerniente a los tres espíritus inmundos, eso sale de Apocalipsis, salen de la boca, del falso profeta, y del dragón, y demás, miren, vamos a abordar eso, en nuestro estudio ahora, ven ustedes, los tres espíritus inmundos, son los tres sismos, permítanme tipificarlo ahora, para ustedes, y ustedes verán, donde, donde empezó, donde principió, ven, era comunismo, fascismo, nazismo, ellos eran espíritus, el comunismo, es un espíritu, viene sobre ustedes, ven, es un espíritu, y eso, será algo semejante a eso, únicamente yo, eso realmente no es, pero serán tres espíritus, semejantes a esos, los cuales fueron, en cierto modo, los precursores de ello, pero por supuesto, ustedes saben, en donde, es en el catolicismo, ven ustedes, pero yo, yo, yo quiero enderezar unas cuantas cosas, tocante a eso, antes que lo diga, ven ustedes, pero estoy seguro, que yo sé lo que, pero son tres espíritus, igual que el comunismo, y el fascismo, y nosotros predicamos, eso hace años, ustedes saben, recuerden que yo les dije, dije que sería una, sería una, una cosa, que acontecería, que sería, que todo terminaría, en comunismo, y allí, es donde ha terminado, de la misma manera, será en ese tiempo, ven ustedes, serán, serán ustedes espíritus inmundos, que saldrán, serán, yo realmente, verdaderamente, creo, ahorita, solo para, explicarlo, a grandes rasgos, si a ustedes, no les importa, y si yo, si yo, añado, un poquito más a ello, cuando lo vaya a explicar, bueno, ustedes dirán, usted no lo explicó todo, esa noche ya, ven, si yo hago eso, aquí está lo que yo pienso, que será, yo creo, que es un espíritu, la virgen fatua, la confederación de iglesias, el judaísmo, el rechazo de Cristo, los judíos, que lo rechazaron, y el catolicismo, porque ustedes ven, de donde salió, salió del falso profeta, ven, de la boca, del falso profeta, el cual era, del linaje papal, salió de la bestia, ven, y todo eso, es de donde salió, ustedes pueden ver, el respaldo, de donde viene, y esos son los tres espíritus inmundos, que preparan a todo el mundo, para el armagedón, ven, y esos son esos tres espíritus inmundos, entonces ustedes encuentran, eso allí, en los tres ayes, ustedes recuerdan, que el otro día, lo acabo de predicar, yo dije, habrán siete últimas plagas, siete sellos, y tres ayes, y los dos, tres espíritus inmundos, y todo eso, eso viene de eso, muy bien, tiene alguna otra, tiene, un hermano, lea la siguiente pregunta, que importancia tiene el río Eufrates, por toda la Biblia, espiritualmente hablando, si, el río Eufrates, siempre ha sido un gran río, porque el río Eufrates, tiene un lugar importante, en la Biblia, lo primero, que nos damos cuenta, es que, atravesaba el Edén, el río Eufrates, lo atravesaba, la Biblia dice, que atravesaba el Edén, la siguiente cosa, que nos damos cuenta, es que el río Eufrates, también, fue un río, que atravesaba, Babilonia, el mismo río, ven, el río Eufrates, atravesaba Babilonia, miren, nos damos cuenta, que el ángel, derramó su copa, sobre el río Eufrates, y lo secó, para que el rey del norte, pudiera venir, y yo pienso, que de hecho, eso será, será, en el tiempo, del fin, cuando ellos, entren, en el Armagedón, ven, ellos tienen que pasar, allí, por Egipto, para llegar allá, atravesar esos países, ellos tendrán que cruzar, el Eufrates, para llegar allá, ven, el río Eufrates, fluye hoy, nosotros, nosotros sabemos eso, ven ustedes, y, y el Amazonas, en Sudamérica, y el Nilo, en Egipto, y el Eufrates, y el, oh, cuál es ese otro, hay dos ríos allá, que nacen allá, en el principio, del Edén, y el, el río Eufrates, es para cuando, este gran, abre camino, para que él venga, ven, abre camino, para que el Rey del Norte, venga, para los reyes, eso será, eso sucederá, durante el tiempo, de la batalla, del Armagedón, en los postreros días, ven ustedes, ese río Eufrates, fue esa la última, oh, esa fue la última, miren, me imagino, ven, tocante a esa, lo que es esa persona, si ellos rechazan a Cristo, es solo, ustedes lo pudieran indagar, para ustedes mismos, en un, en un, en el diccionario, porque, no es algo que, yo no lo diría, lo diría aquí, ahora, pero ustedes, indáguenlo, y verán lo que significa, si ustedes solo pudieran, en otras palabras, hay dos o tres lugares, en la escritura, a las que yo los pudiera referir, que contienen cosas, como esas, como por ejemplo, en otras palabras, como por ejemplo, el rey Nabucodonosor, dijo cualquiera, que no, que no se incline a esto, y eso, ante el Dios de Daniel, y todo, que se les quite su casa, sus hijos sean quemados, y su casa, se ha hecho un muladar, ven, y comprendemos, que son esas palabras, son tralles y dichas, de esa manera, pero si ustedes miran, en el diccionario, les, les dirá, lo que es, ven ustedes, lo que eso es, bueno, estas cositas, son iluminantes, y yo, 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 yo no puse, tanto en ellas, como debería haber puesto, porque ven ustedes, es una, es una, todos, todos ustedes, trabajan mañana, y yo voy a, hiciera voluntad del Señor, voy a Miami, y son las 10 y cuarto, y yo no los quiero retener mucho, y pienso que mis niños, están dormidos, y me supongo, que los de ustedes, también están, y así que ahí estamos, y, y a los niñitos, les da sueño rápidamente, pero yo quiero decir esto, esas, fueron unas preguntas, mucho, muy buenas, cada una de ellas, muy buenas, y quisiera que si yo, tengo otra noche, de preguntas, o algo así, en el tabernáculo, que todos ustedes, si yo lo anuncio, esa mañana, que ustedes me den esas preguntas, para que así yo tenga, tenga un poquito de tiempo, para estudiarlas, como ustedes saben, es improvisado, y luego uno, uno empieza a hablar, y yo soy una persona, que tiene fama, de tomar mucho tiempo, en cualquier cosa, y si ustedes se fijan, en mi técnica, para predicar, esa es la razón, que los retengo, allí todo el día, ven ustedes, casi, yo predico muy extenso, pero si fijaron ustedes, en Billy Graham, miren, Billy Graham, es un predicador entrenado, y él es un gran hombre, y Billy Graham, él pone su texto allí, él solo se hace, para atrás allí, y empieza a amartillar, ese texto, constantemente, todo el tiempo, él nunca permite, que su tono de voz, se baje, casi, solo continúa amartillando, en ese texto, ven, de esa manera, el Espíritu Santo, lo tiene a él predicando, ven, esa es su técnica, de hacerlo, de esa manera, él lo hace, Charles Fuller, muchos de ustedes, lo han oído, él es un anciano, maravilloso, y así que, Charles Fuller, es un, como un expositor, de la Biblia, él es un, a él le gusta enseñar, y como él hace las cosas, ustedes saben, y todo, él solo lo pone en Cristo, y es un gran maestro, anciano, ustedes se fijan, lo que él hace, él no predica, él solo enseña, bueno, miren, si ustedes se fijan, en la manera sencilla, que yo lo hago, pongo mi texto aquí, el texto que sea, y yo me voy, hasta allá, y tomo mi contexto, yo lo traigo aquí, y lo pongo, en línea, con mi texto, y luego vuelvo allá, y tomo algo más, y lo traigo aquí, y lo pongo acá, luego vuelvo allá, y tomo algo más, hasta que lo traigo, todo aquí, y luego remacho el clavo, en el texto, todo al mismo tiempo, la razón que yo solía tener, esos sermoncitos, yo trataba de predicar, por supuesto, ustedes han estado conmigo, lo bastante, y saben que no soy, un predicador, pero eso es como, crece esto, di a la roca, venid, ved a una mujer, y todos así, ustedes saben, uno de solo tres palabras, solo, yo lo elaboraba, alrededor de la mujer, en el pozo, y lo que era, y luego al fin, llegaba al punto, ven, venid, ved a un hombre, venid, ved a un hombre, luego di a la roca, yo tomo a Israel, y lo saco, y ven, tomo mi contexto, y lo pongo aquí, en línea con mi texto, no he tocado mi texto, todavía, y ustedes se fijaron, hace rato, al explicar eso, hace un rato, hice la misma cosa, cerca de ese romano allí, ven diciendo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, yo lo elaboraba, alrededor de la mujer, en el pozo, y lo que era, y luego al fin, llegaba al punto, ven, venid, ved a un hombre, venid, ved a un hombre, luego di a la roca, yo tomo a Israel, y lo saco, y ven, tomo mi contexto, y lo pongo aquí, en línea con mi texto, no he tocado mi texto, todavía, y ustedes se fijaron, hace rato, al explicar eso, hace un rato, hice la misma cosa, cerca de ese romano allí, ven, diciendo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, ven, esa es una pregunta, siendo salvo, ven, yo regresé, y tomé todo lo que eso era, y lo saqué, y regresé, y tomé a Job, y a todos ellos, los puse aquí, en línea, y luego lo remaché, eso es lo que es, es fe, ven ustedes, Job usó fe, el romano usó fe, nosotros estamos ordenados, para que usemos fe, y todo, ven, solo, y yo pienso que de esa manera, haciéndolo a mi manera, si yo puedo conseguir, que la gente se interese, lo bastante, como para escuchar, lo que uno está tratando, de elaborar, luego reservar, el texto principal aquí, para el último punto, y luego remacharlo, luego decir, oh, el resto de ellos se abre, porque ven, ustedes lo ven, ven, uno solo, uno se extiende aquí, y agarra una línea suelta, y tira de esta, y el problema de esto, es que dejo muchas líneas sueltas, así que yo, que no las alcanzo, bueno, verdaderamente ha sido muy bueno, que todos ustedes, hayan venido aquí, y se hayan sentado, y platicado con nosotros, y todo, y yo lo aprecio, y yo lo quiero decir otra vez, con todo mi corazón, yo digo esto, con todo lo que está en mí, yo nunca me di cuenta, que gran sacrificio, ustedes estaban haciendo, yo, yo solo, si no fuera por verlos a ustedes, y si no fuera porque los amo, y las cosas que hago, yo diría, yo no voy a predicar, ese tabernáculo jamás, al verlos a todos ustedes, tener que manejar, mil quinientas, mil ochocientas millas, por viaje, para ir a oír un servicio, miren, yo aprecio, esa gran lealtad, pero sin embargo, yo pienso, lo que ustedes están haciendo, ven, y yo, yo confío en Dios, que todos ustedes, estén, en la tierra, más allá del río, ustedes y sus hijos, sus pequeñitos, y todos, y que yo, yo los veré allá, yo creo que estaré allá, yo confío que estaré allá, veré a cada uno de ustedes, que, que ninguno de sus hijos se pierda, ninguno de ustedes se pierda, que todos estemos allá, ese día, y, y aún, nuestra hermanita allí, la, la damita de color allí, lavando los platos, allí en, en, en el otro cuarto, yo, yo recuerdo un día aquí, hablándole, a esa mujer, yo creo, es esa la misma mujer, y su esposo, creo que lo conocí, lo conocí allí, en una ocasión, o no, es un joven, que trabaja para usted, parecía ser un muchacho fino, y yo, yo espero, que todos nos encontremos allá, donde nosotros, allá no habrá, desilusiones, y ya no habrá, más noches de desvelos, porque no habrá noche, oh, mi hermano, hermana, si yo solo pudiera, si yo solo, pudiera explicar, de alguna manera, lo que fue aquella mañana, cuando yo estaba acostado allí, al lado de mi esposa, y él me levantó de esa cama, y me llevó allá, y me dejó mirar, más allá de la cortina, si yo únicamente, pudiera tener el poder ahora, para explicarles a ustedes, cómo se miraba eso, y lo que era, yo los vi a todos ellos allá, y todos ellos estaban jóvenes, y yo, yo no los podía reconocer, ven, todos ellos venían, hacia mí, y me abrazaban, y todo, y ellos eran, ellos eran seres humanos, ven, ellos no tenían, alguna clase de alas, como un, ellos dicen que un ángel, yo no pienso, que un ángel, tiene alas, aunque ellos, ellos digan eso, ven ustedes, sino que un ángel, es un mensajero, y esa, la palabra significa, un mensajero, así que, yo no pienso, que ellos tienen alas, y cosas como esas, sino que es, todos ellos estaban allá, y todos ellos, estaban felices, y ellos estaban, no podían ser nada más, sino ser felices, y si no hubiera más que eso, yo, fuera la suficiente recompensa, para nosotros, por todos los esfuerzos, y cosas que hacemos, y, y todo de esa manera, pero yo quiero que ustedes, yo quiero decir esto, que yo creo, también, que la Biblia dice, que en los posteros días, vendría una hambre en la tierra, y esa hambre, no sería por pan, y agua, sino por oír, la verdadera palabra de Dios, y la gente correría, del este, al oeste, del norte, al sur, buscando oír, la palabra de Dios, y nosotros estamos viviendo, en ese día ahora, ven, cuando, sin menospreciar a nadie, ven ustedes, sin menospreciar a nuestras iglesias, no señor, pero ustedes saben, yo creo, que en los púlpitos, de muchas de estas iglesias, tenemos hombres finos, hombres buenos, verdaderos hombres de Dios, pero ellos tienen temor, que si ellos dicen algo, que es contrario, a lo que dice, esa organización, entonces, ellos serán echados fuera, ellos lo rechazarán, y yo creo, que lo que los hombres necesitan, es algo de valor, y yo creo que, bueno, yo creo, que Dios quiere tomar a alguien, y hacer un ejemplo, para mostrar, que él se encargará de ellos, sin hacer caso, de la organización de ellos, así que, eso es lo que yo estoy, lo que espero, que él haga conmigo, que me ayude, para permitirme, y si yo, y escuchen cristianos, si en alguna ocasión, yo, yo, yo los hago cargo, a ustedes, ante Dios, y los, y los ángeles elegidos, que hagan, si en cualquier ocasión, ustedes ven, que yo estoy haciendo algo mal, no vendrán, por favor, a decirme, porque yo, yo, yo los amo mucho, como para no verlos allá, y yo sé que ustedes, van a ir allá, así que yo, ustedes vengan y díganme, si ustedes, me ven en cualquier momento, en el mal, algo que yo haga, que no esté bien, algo que, pondría una piedra, de tropiezo en su camino, miren, hay muchas ocasiones, en las que vengo aquí, y me río, y charlo, y digo cosas, que estoy tratando de hacer, estoy tratando de quitar la atención de mí, ven ustedes, no es que yo quiera hacer eso, ven, ni siquiera es que yo quiera reírme, y al venir aquí, y estar con el hermano, para poder oírlo decir, alguna u otra cosita, tocante a, oh, el, el muchachito, el muchacho de color, aquí, pescó un pescado, y el guardabosque, lo sorprendió, y él dijo, que estaba pescando, carnada de tortugas, y, y como, algo, ustedes saben, de esa índole, y él, cuando ese predicadorcito, me dijo, yo le estaba contando, de las jovencitas, hoy, tocante al perrito, la nudo, siendo fefe, y fifi, ven ustedes, y, y para qué estoy haciendo eso, para, para reírme yo mismo, hacerme reír, para, para bajarme de lo sobrenatural, cuando uno sube por arriba, de esta esfera mortal, y entra en aquellas esferas, y allá, lo, lo, lo mantiene, en una deformación mental, ustedes saben lo que quiero decir, y luego, solo piensen, aquí está, solo piensen, con este ministerio, recuerden ustedes, por lo que yo voy a tener que responder, únicamente por Tifton, Georgia, no por Indiana, no por los Estados Unidos, sino que yo tengo que responder, delante del mundo, por un ministerio, y del alcance mundial, ven, yo tengo que responder a los paganos, yo tengo que responder a Dios, por los paganos, mejor dicho, ven, y cuando me siento en casa, y pienso, bueno, yo creo, yo creo, yo creo, como el otro día ya, me puse tan nervioso, que dije, yo, yo, yo voy a tener otra reunión, y voy, y tengo otra reunión, y cuando menos pienso, me pongo tan nervioso, que tengo que ir a cazar, tengo que ir a pescar, tengo que salir con nadie, yo, yo tengo que hacer algo, porque, solo soy un hombre, solo un ser humano, ven ustedes, y eso, eso es lo que, ustedes entienden eso, pero si ustedes, alguna vez piensan, que yo me salgo del camino, en alguna parte con ello, ustedes vengan y díganme, yo le pondré un alto, que va, de inmediato, no importa lo que pase, porque yo, yo quiero que ustedes entiendan, yo no tengo secretos, todo lo que yo sé, ustedes también lo saben, ven, todo lo que el Señor me ha enseñado, que Él me permite decir, yo lo he dicho, y no he reservado nada, y, y mi vida, está abierta, ustedes, ustedes saben, lo que soy, y de lo que estoy hecho, y yo solo estoy tratando, de vivir cada día, lo mismo, tan, tanto como puedo, por supuesto, muchas veces, ustedes me ven, cuando estoy malhumorado, y me siento mal, y cansado, y preocupado, o algo así, por supuesto yo, eso va a la par, con el ministerio, ustedes saben, ustedes comprenden eso, ustedes, si ustedes miran al pasado, a través de las páginas del tiempo, ustedes verán, lo que hicieron, esos hombres, es que eran así, todos participamos de eso, pero la cosa de ello, es que, nos queremos entender, unos a otros, yo comprendo, que ustedes también, tienen sus altas y bajas, yo no soy el único, que las tiene, ustedes las tienen, y cuando ustedes, están teniendo las suyas, yo trataré de entender, cuando yo, esté teniendo las mías, ustedes traten, de entender, y cuando yo esté, en alguna parte, en ultramar, o muy lejos, en una reunión, en alguna parte, y los demonios, estén por todas partes, amontonándose, y retándome, y todo lo demás, bueno, todos ustedes recuerden, oren por mí, hagan eso, le podemos orar a él ahora, Padre Celestial, ha sido glorioso, pararse aquí, y hablar, a este grupo, de hijos lavados, por la sangre, yo comprendo, esta noche, que estoy parado, igual que San Pablo, se paró, hace muchos años, en pequeñas reuniones, de casa, donde ellos, se reunían, y Pablo, iba a donde, Aquila, y Priscila, y como ellos, debieron haber tenido, reunido a la gente allí, y él fue a Roma, y tenía una casa alquilada, y él recibía a aquellos que entraban, y aquí esta noche, la gente de, la que va al tabernáculo, y la gente que maneja, todas esas millas, a la que yo, le acabo de tratar de decir, cuánto yo la aprecio, Señor, yo ni siquiera tengo palabras, con las que les pueda decir, cuánto los aprecio, pero Padre, yo te pido, que tú les hagas saber, en los corazones de ellos, lo que quiero decir, y querido Dios, sí, por favor, te pido, que tú contestes, mi oración para ellos, sálvalos a todos, Señor, que no haya, ni uno de ellos, que se pierda, ni ninguno de sus familias, que se pierda, que todos estén allí, te pido, por sus pequeñitos, pienso, de este niñito, acostado aquí, en las piernas, de su papi, y su mami, sentada, observando, y pienso, de los días, que están por venir, si hay o mañana, cómo sé, si ese mismo muchachito, no llevará el evangelio, Dios, yo te pido, que bendigas, al pequeñito, y a todos los otros, las niñitas, y los niñitos, y sé con todos ellos, sé con el hermano, y la hermana Evans, que han abierto su casa, para casa de oración, sé con nosotros ahora, y perdónanos, nuestros pecados, y Dios, si ellos alguna vez, se enferman, y tienen que llamar, Dios, permíteme vivir tal vida, que ellos crean, que tú me oirás, y entonces, óyeme, cuando ore por ellos, Señor, concédelo, y oye, cuando ellos estén orando por mí, porque yo necesito, sus oraciones, Padre, y cada vez, que ellos estén orando por mí, no los oirás, Señor, cuando yo esté orando por ellos, oye, Señor, y juntos, te serviremos, por toda nuestra vida, y en ese gran día, esperamos subir, a tu casa, algún día, y cuando toquemos, en la puerta, no nos permitirás, entrar, Padre, hasta entonces, cuida de nosotros, y bendícenos, y siempre, manténos verdaderos, lo pedimos, en el nombre de Jesús, Amén, muchísimas gracias, amigos, y lo siento, haberlos retenido, aquí hasta, hasta acá, casi, las diez y media, ese niñito, está acostado aquí, dormido, como un soldado, de caballería, ¿qué edad tiene él? Dos, ¿ya despertó? ¿Cómo está usted, hermana? Yo no sé, si la saludé, de mano, o no, cuando entré, bueno, es bueno verla, otra vez, y a usted, hermano Willie, Fred, me imagino, que te irás, en la mañana, regresarás a casa, te vas a llevar, mi cocodrilo a casa, te veré en la casa, hermano Wood, el Señor lo bendiga, y a usted, hermano Scott, es bueno volverlo a ver, hermano, creo que, yo lo he visto a usted, en alguna parte, no es así, pensé que si lo había visto, su cara me es familiar, hermano Wayne, el Señor lo bendiga, y todavía pienso, que debería llenar su tanque, con gasolina, por viajar 80 millas, hasta acá, para traerme, a este ministro, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hermana, y en todo mi bromear, yo solo estoy bromeando, ustedes saben eso, no es así, Dios la bendiga, hermana Evans, ese fue, un desayuno muy bueno, y cena, y su fina, hospitalidad, recuerde, Jesús dijo esto, en cuanto lo hicisteis, a uno de los más pequeños, miren, ustedes nunca lo oyeron a él decir, en cuanto lo hicisteis, a uno de los más grandes, ven, ven, ese pudiera ser, ese pudiera ser alguien más, pero en cuanto lo hicisteis, a uno de los más pequeños, lo ven ustedes, yo me imagino, que ese soy yo, así que, tú me lo has hecho a mí, ha sido un placer, verlo otra vez, hermana, Dios siempre sea con usted, yo, oh, que cosa, como pudiera usted decir, que no es su madre, usted se parece mucho a ella, ha sido un placer, verla hermana, yo creo, que usted es la esposa, de este hombre joven, que está allí, y usted, es el hermano Scott, son ustedes hermanas, bueno, yo pensé, que ustedes eran hermanas, pensé eso, ha sido un placer, verlas otra vez, y continúe, la buena obra, mi hermano, y a propósito, quizás, esta es una nueva, yo me había fijado, en esta joven aquí, oh, bueno, estoy contento, de conocer hermana, el señor la bendiga, es un placer, verla hermana, y él será, bueno para algo, Dios lo bendiga hermano, hermano Evans, Dios sea con usted hermano, mira cariño, toma a nuestros niños, vale más, que nos vayamos, Dios lo bendiga, mi hermano, y miren, antes de irnos, pongámonos de pie, y cantemos, esta alabancita, cantarán una pequeña estrofa, conmigo, de esa pequeña, está bien, Dios os guarde, en su santo amor, hasta el día, en que lleguemos, a la patria, no estaremos, para siempre, con el salvador, al venir Jesús, nos veremos, a los pies, de nuestro salvador, reunidos, todos, todos seremos, todos, un redil, con nuestro, buen, pastor, de esta manera, lo solíamos hacer, en las reuniones, de oración, tomémonos, de la mano, de uno, y otro así, ven, y cantemos, este himnito, hagan un círculo pequeño, júntense, así de esa manera, a ver ustedes, ustedes se ponen, en contacto, uno con el otro, de esa manera, ustedes saben, cantemos, saben ustedes, esta alabancita, bendita, bendita sea, la unión, que enlaza, nuestro corazón, en comunión, bendita sea, unos con otros, igual, a lo celestial, ante el altar del Señor, rendimos ardiente oración, nuestras esperanzas, temores, cuidados, y metas, son uno, en amor, al irnos, de ese calor, se siente, profundo el dolor, pero siempre, unidas, están nuestras almas, deseando, vernos, otra vez, miren, con nuestros rostros, inclinados, repitamos, esa oración modelo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, en la tierra, el pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos, nuestras deudas, como también, nosotros, perdonamos, a nuestros deudores, y no nos metas, en tentación, más, líbranos, del mal, porque tuyo, es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, amén, Dios los bendiga, a cada uno, ahora, hasta que nos encontremos, otra vez, hermano, me quiere decir, que usted grabó, todo eso, en cinta, bueno, quisiera, que todos ustedes, fueran, a la Florida, con nosotros, si es la voluntad, del señor, yo, lo que estoy haciendo, estoy tratando, de sacar a los niños, ven ustedes, ellos, ellos no han terminado, su vacación, su abuela, tuvo un ataque de corazón, y tuvimos que regresar, así que yo, los estoy llevando, para que terminen, su vacación, porque van a empezar, la escuela, otra vez, de inmediato, así que, los llevaré, a alguna parte mañana, quizás allá, a Saint Petersburg, o a alguna parte, tengo que regresar, quizás antes del domingo, o, oh, si, bueno, me gustaría, ir y verlos, si señor, yo no he estado, en el museo, mire, ese es ese, cual fue, el museo Ripley, y ese, está en Saint Petersburg, allá en San, quise decir en San Agustín, si, yo voy allí, Jacksonville, esa donde, voy primero, no es así, si, allá en, me desoriento, con toda esa cosa, allá, en esta dirección, hacia Jacksonville, y luego salgo, por la cross, usted dice, y, ¿cuál es esa dirección? Waycross, el tabernáculo mira hacia el este y el oeste, yo lo edifique, cuando uno entra, por enfrente, usted sabe, que la calle octava, corre en esta dirección, usted va, hacia el este, entonces, ven, y luego, él, él, entonces, si uno está de pie, y cuando estoy predicando, estoy predicando, hacia el oeste, y ven, miren, yo hago eso, para que el altar, esté al este, porque Jesús viene del este, y entonces eso, eso me permite, el altar, siempre nos inclinamos, hacia el este, ven, bueno, generalmente, yo no sé, es lo que siempre he hecho, yo veo en la Biblia, que ellos, generalmente, allá en el pasado, Daniel dijo que fue, y subió las cortinas, abrió las ventanas, como ustedes saben, y todo, de esa índole, lloró al, hacia el este, y así que, y me fijé, que el antiguo, templo mosaico, creo yo, da hacia el este, el altar, da hacia el este, y así que, por supuesto, Dios los oirá, a ustedes, donde quiera que estén, ven ustedes, sin importar nada, sí señor, bueno, miren, yo he visto la ocasión, que cuando estoy preparado, una oración y todo, yo, yo no, yo no me desoriento, ven, yo solo lo sigo, pero miren, si no me fijo muy bien, y todo de esa manera, y voy allá, y me desespero yo, hay dos, hay un lugar, del cual, yo sé que nunca me puedo orientar, y sin embargo, yo sé, donde está, y ese lugar, es el de la abuela Cox, y puedo ir allá, y sencillamente, no me puedo orientar, y va a haber algo, me parece que va a suceder, algún día allí, paso por esa puerta, y es, eso es tan al sur, como puede ser, dando vuelta, a mi derecha, pero no es, ven, no es, es viceversa, ven, y yo, yo, y si me meto al bosque, como que me pierdo, o algo así, y luego, si doy vuelta, miren, si me desespero todo, bueno, yo, yo no lo puedo hacer, ven, pero si me quedo quieto, por unos cuantos minutos, y digo, Padre Celestial, ayúdame, y hermano, lo puede dirigir a usted, a eso tan, en una ocasión, había salido de, con el hermano Wood, y la hermana Wood, íbamos saliendo de Chatanuga, y el hermano Wood, iba manejando, me imagino, que esa era, la 41, y vamos de regreso, así que, yo, yo estaba tan cansado, oh, yo estaba tan cansado, y me acosté atrás, después del servicio, me acosté, allá atrás, y me dormí en el asiento, de atrás del automóvil, yo desperté, pero cuando me erguí, dije, neblina, uno casi, ni podía ver su mano, delante de uno, y yo dije, oh, y hermano Wood, tú vas en la dirección, incorrecta, él dijo, ven, yo acababa de salir, de esa reunión, y él dijo, él dijo, oh no, dijo, yo voy bien, dijo, yo voy en la 41, yo dije, pero tú estás, tú estás yendo al sur, y dijo, mire, cómo puedes saber, en una neblina como esta, ve, ni siquiera se puede ver el camino, yo dije, pero es, tú estás, yo sé ahorita que tú estás yendo, que tú estás, que tú estás yendo al sur, él dijo, no, no, ve allí, esa es la 41, yo dije, pero está mal, bueno, manejamos un pequeño tramo, y él continuaba discutiendo conmigo, que él estaba bien, solo dijo, yo voy por la 41 yendo a Memphis, y yo dije, vas a ver, y entramos a una estación de gasolina, y yo dije, qué tan lejos está Memphis, él dijo, usted, usted tiene que darse vuelta, señor, usted está en Georgia, dijo, regreses en esa dirección, no vamos a permitir, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, bueno, si uno no se fija, y recuerdo una ocasión que yo estaba perdido en las montañas, y ahí es cuando, yo, yo pensé que era un hombre muy experto en bosques, como para perderme alguna vez, pero yo verdaderamente me perdí, y mi esposa estaba conmigo, y Billy Paul era un niño pequeño, y ellos los dejé, y me fui, me fui a cazar un oso, ven ustedes, y yo estaba cazando un oso, y me encontré un venado grande allí, y maté el venado, y pensé, bueno, vale más que regrese, y yo sé que había bajado, yo estaba arriba en las Adirondack, y subí la montaña, así, y yo, algo cruzó el camino, y era un, era un león de montaña, y puso sus orejas hacia atrás, y antes que cogiera mi rifle, lo suficiente rápido, como para disparar el huyó, ven ustedes, y Meda, nunca en su vida había estado en el bosque, ven, y bueno, era nuestra luna de miel, ven, y yo maté dos pájaros con un solo tiro, en esta ocasión, ven ustedes, me casé, entonces yo, como ustedes saben, la llevé en nuestra luna de miel, y a la misma vez fui a cazar, ven ustedes, así que, así que, así que yo, y yo, yo pensé, bueno, mira, por donde me vine, yo, y yo subí en esta dirección, y di la vuelta, y seguí, y llegué a un desfiladero, y bajé a través de una pequeña área, y yo sabía que estaba cerca de los gigantes, en alguna parte, hacia el lado de Canadá, pero no sabía exactamente donde estaba, y surgió una tormenta, y surgió de repente, como ustedes saben, una tormenta de nieve, y oh, la neblina estaba tan baja, que usted ni siquiera podía ver su mano delante de usted, y eso es cuando usted, en esas regiones, vale más que usted se siente, si no sabe donde está, porque usted morirá allí mismo, ven, y encuentre un lugar, y refújese, y consiga algo para comer, y espere, uno o dos días, hasta que termine la tormenta, y luego salga, y vea donde está usted, así que, no me podía refugiar, me era, estaba en el bosque, y nunca antes había estado en el bosque, en una chocita improvisada, ni siquiera con una puerta en ella, ustedes saben, solo era una chocita improvisada, de esa manera, así que, ahí yo estaba en esa condición, y oh hermano, yo tuve, fui, y empecé a caminar así, y yo pensé, bueno, yo di la vuelta aquí, en alguna parte, y regresé de nuevo, a donde maté el venado, yo empecé a caminar otra vez, y dije, tengo que encontrar la manera, de salir de aquí, mi esposa y niño, morirán en el bosque, ven, y se puso frío, y esa neblina entrando, iba a nevar en un momentito, ven, y empecé a caminar otra vez, y regresé al venado otra vez, hice eso tres veces, bueno, yo supe entonces, yo dije, bueno, yo, yo iré, yo, yo estoy en alguna parte, ven, miren, el indio llama eso, la caminata de la muerte, usted está en un lugar plano, y está caminando, dando vueltas y vueltas en círculos, ven, miren, con una brújula, usted no haría eso, ven, pero usted está caminando, dando vueltas en círculos, los indios dicen que usted, está en la caminata de la muerte, ven, porque usted entonces, se pone desesperado, y eso es cuando ellos pierden su mente, y empiezan a correr, a gritar a voz en cuello, y todo, hasta que finalmente, se precipitan en un despeñadero, o algo así, y se matan, o ellos mismos se matan, delirante, y pensé, siéntate, mira, tú, necio, tú sabes que no estás perdido, tú, tú no te puedes perder, ven ustedes, y yo continué diciendo eso, bueno, eso, ven, no es la verdad, cuando hay algo que no es verdad, ustedes no pueden fanfarronear, ustedes lo saben, igual que, y así que yo dije, bueno, yo no estoy perdido, yo sé exactamente donde estoy, seguro, yo vine en esta dirección, eso es exactamente correcto, iba caminando, hablándome a mí mismo de esa manera, ustedes saben, y sudando mucho, miren, si yo hubiera estado solo, me hubiera ido a alguna parte, hasta que la tormenta terminara, quizás duraría uno o dos días, pero hubiera estado bien, hubiera tomado un pedazo de mi venado, y que la tormenta hubiera tomado su curso, ven ustedes, pero no podía hacer eso, estando mi esposa en el bosque, y ellos estaban en el bosque, bueno, ellos hubieran muerto esa noche, no hubieran sabido, cómo quedarse en el bosque, ven, así que yo pensé, yo iba caminando allí, y oí algo decir, yo soy el Señor, el pronto auxilio en las tribulaciones, yo continué caminando, yo pensé, ahora me estoy poniendo delirante, ves, estoy pensando que estoy escuchando cosas, esto fue cuando estábamos recién casados, hace 20 años, y yo continué caminando, él decía, yo soy el Señor, el pronto auxilio en las tribulaciones, y dijo eso tres o cuatro veces, y después de un rato me detuve, y yo pensé, o yo estoy perdiendo mi mente, o Dios Todopoderoso tiene misericordia de mí, y me arrodillé, y puse mi rifle en el suelo, y yo dije, Dios, yo confieso que estoy perdido, ven ustedes, yo dije, yo, yo estoy perdido, y luego tú, yo nunca, yo nunca podré salir de aquí con, y yo pensé que yo era un hombre muy experto en bosques, como para estar perdido, yo dije, pero yo estoy completamente desorientado, no hay, yo me había desesperado, ven ustedes, así que, no hay manera en lo absoluto que encuentre, como salir de aquí, y yo, yo no merezco vivir Señor, pero mi esposa y bebé, si merecen, ven, así que ayúdame a llegar a ellos, para que no mueran en el bosque, yo dije, yo no merezco vivir, pero ellos si, y dije, si tú tan solo me ayudas, yo estaré muy agradecido contigo, me levanté, yo dije, mira, voy a poner mi rostro en esta dirección, y yo sé que voy directamente a donde dejé a Meda, y a ellos, pero yo, ven ustedes, en una caminata de la muerte, ven, yendo directamente a Canadá, y empecé a caminar, y de repente yo sentí, que algo me detuvo, una mano, yo dije, ¿quién fue?, miré hacia arriba, y justo a tiempo para mirar hacia atrás, y se aclaró lo suficiente de la neblina, a tal grado que pude ver la cumbre de la montaña huracán, y ellos estaban acampados, justo al pie de la montaña huracán, bueno, entonces yo paré allí, y lloré como un bebé, alabando a Dios, ustedes saben por ayudarme, y luego yo tuve que caminar en esa dirección, y se oscureció, y los venados, después que se oscureció, yo sabía que el guardabosques y yo, la cabaña del guardabosques, estaba al lado de la chocita improvisada, pero estaba cerrada con llave, y luego, está, está 25 millas de la casa más cerca, de allí en adelante, ven ustedes, y luego, allí arriba de la montaña, allí al lado de la cabaña del guardabosques, y luego hasta arriba en la torre, arriba en el pico grande, allá, bueno, yo sabía, que estaba en alguna parte del pico, pero esas montañas son muchas, muchas, muchas millas a la redonda, como ustedes saben, 30, 40 millas, 50 alrededor de la montaña allí, y así que yo pensé, mira, si yo únicamente puedo tocar ese alambre, que baja al cruzar allí, él y yo, lo pusimos para un teléfono, ustedes saben, lo clavamos en los árboles, y baja hasta su estación, y luego ellos, lo transmiten de, de la, de la torre, ustedes saben, a la estación, después, él iba a venir, en unos cuantos días, para casarlos conmigo, y se hizo noche, luego yo no podía ver, ustedes saben, y estaba oscuro de toda manera, se hizo oscuro, en unos 30, 40 minutos, y eran únicamente, como las 2 o 3 de la tarde, pero mantenía mi mano elevada, de esta manera, y caminaba, y cogía, cargaba mi rifle, en esta mano, y caminaba, ustedes saben, y yo sabía que ese alambre, estaba como así de alto, donde lo clavamos, en los árboles, todo el trayecto, y yo pensé, si yo pudiera solo tocar ese alambre, y tocaba una rama, de un árbol, de esa manera, ven, yo pensaba yo, no, eso es una rama de árbol, ven, y yo trataba otra vez, y entonces, cuando yo cambiaba, y mi brazo se ponía dolorido, pues lo mantenía elevado, por mucho tiempo, yo cambiaba, y ponía mi rifle aquí, y me regresaba, unos 2 pasos, ven, para estar seguro, de no traspasarlo, ven ustedes, porque, y así de esa manera, y hermano, seguí, y ya se había puesto negro, como el carbón, ustedes saben, que yo había estado caminando, como una hora, en esa oscuridad, y mi mano tocó ese alambre, yo lo sentí, bueno, yo solo incliné mi rostro, y empecé a llorar, ustedes saben, y yo pensé, señor, al fin de esta línea, me espera mi esposa, y todo, ves, yo pensé, eso es correcto, y me paré allí, y mantuve mi rostro inclinado, dándole gracias a él, por ello, y pensé, sí señor, yo tengo mi mano en la tuya, es una línea de corriente, y al fin de esa línea, que estoy sosteniendo, ahora en mi corazón, está todo lo que es querido para mí, ven, todos mis amados, mi señor, mi salvador, todo lo que es querido para mí, está al fin de esa línea, así que, yo no permití que mi mano soltara esa línea, y yo seguí esa línea hasta abajo de la montaña, aunque, había allí, un pequeño, pequeño sendero medio despejado, allí, donde habíamos subido, ustedes saben, pero yo no confiaba en eso, yo solo me agarré de la línea, cuando tocaba un árbol, daba vuelta alrededor del árbol, y lo agarraba otra vez, y me dirigía al árbol siguiente, y luego lo agarraba, son como unas tres millas, bajando la montaña, y llegué allá abajo, y mi edad casi estaba histérica, ven, por estar en tal situación, pero eso es, ven, no hay nada, ningún sentir, estar perdido, es una cosa, estar perdido en el bosque, pero, que debe estar perdido de Dios, bueno, Meda, ven cariño, el hermano Wesh, tiene que ir a trabajar, y Banks, y ellos probablemente, quieren emprender su viaje temprano, y todos estos otros hermanos, quieren ir a trabajar, y nuestras hermanas, tienen que, que asear a los niños, y gracias, gracias, si ustedes lo disfrutaron, la mitad de lo que yo lo disfruté, hablando con ustedes, fue maravilloso, si señor, hermano Wesh, gracias también, por el tiempo agradable, esta tarde, que estuvimos allá con él, llevándome a ese, esos pantanos de cocodrilos, allá, hermana, todas ustedes, les doy gracias a ustedes, por esa buena cena, oh, que cosa, tiene usted, una niñita, allí también, ella tiene el cabello, más bonito, me fijé, que ella lo tenía trenzado, un cabello muy amarillento, que se mira dorado, verdaderamente, está, está bonito, yo quiero comentar, en su cabello también, hermana, yo sé que está mejor, creo que usted solía usar, cabello corto, no es así, le llegaba, como a sus hombros, algo encrespado, o algo como, oh, es así, sí, yo, sí, yo, bueno, verdaderamente, se mira bonito ahora, ve, yo me estaba fijando, en estas, todas estas mujeres, aquí, con su cabello largo, y todo, se mira como, oh, ellas pudieran ser tan amables, de una manera, o de la otra, ven, si ellas tienen cabello corto, no, pero se mira muy, ustedes saben, ustedes saben lo que quiero decir, ustedes solo, quizás, es solo mi opinión, pero, ahí está esa niñita, ella es un poquito tímida, no lo es, lo puedo cargar a él, cariño, ¿dónde está ella? o no, la oyeron decirme, oyeron eso, ella dijo, que nosotros tenemos que esperar, que venga Becky, dijo, pero eso no quiere decir, que usted tiene que ir allá, y empezar a predicar otra vez, no tiene esa niñita, cabello bonito también, cariño, ella es una hermosura, con su colita de caballo, colgándole allí también, rubio, matizado de rojo, y no, me voy a salir, y ver si ese viejo, poner en marcha, ese viejo Cadillac, si puedo, hermano Welch, y yo, perdónenme, un momento, y veré si puedo, algunas veces, tose un poquito, y ladra, ustedes saben, que Bernie, Indemo, y me voy a salir, y que able, y el sogar, Gracias por ver el video